¡Suscríbete al canal! Hemos llegado a aquella fecha 6 de marzo, 2pm, bueno, una y media, arranqué un poquito temprano Una y media horario colombiano, señores, así que bueno, bienvenidos todos los que se van sumando por acá Coman estados, pero que muy bien, vamos a tener hoy este show de élites que yo no creí, la verdad No creí hacerlo nunca, porque hace muchos años, hace un par de años, cuando el show de sponsor era como el antiguo Le consulté como a Tato, así sueltamente, dadito, ¿te gustaría jugar un mapa así, todos contra todos, medio loco? Y Tato me dijo que en esa ocasión que no le gustaba mucho jugar todos contra todos Y yo dejé ahí el tema y nunca volví a insistir a los élites, no les gusta Pero bueno, me volvieron a motivar a hacerlo nuestro querido amigo H. Garro, que ojalá esté presente el día de hoy Que ojalá esté presente el día de hoy Pues nos ha impulsado a hacer esto, nos dio el dinero, que es lo más importante, para poder hacer el show que vamos a hacer el día de hoy En el que van a participar los 4 jugadores de élite, los cuales ya conocemos Tato, Kaposh, Jordan y Daud van a estar jugando el día de hoy Esperemos que todo salga muy bien, tengo miedo Yo tengo miedo, pero esperemos que todo vaya bastante bien Que salgan partidas muy divertidas, que nosotros no divirtamos Y que obviamente los jugadores de élite también se puedan divertir Creo que eso será lo más importante el día de hoy, ¿no? Élites versus cerditos jejeadores, es verdad Vamos a ver cómo afrontan los élites a los cerditos jejeadores Ya les he dicho, ya les he como advertido Aunque bueno, escribí en español porque no supe cómo traducirlo Le pedí el favor a Tato, a Kaposh, de que me traduciera al inglés Porque es que es como difícil de explicar el mapa en inglés para mí Pero bueno, ya les he comentado que es una especie de nómada Que salen en 4 islitas arriba Van a tener que tomar hacia la isla de abajo La isla de abajo, toda la costa Está custodiada por cerditos de hierro, jabalís de hierro Los cerditos jejeadores que ya conocemos Y les he dicho que en el medio hay un cerdo con superpoderes El cerdito con superpoderes, el Saiyajin cerdito, el dios cerdito Y que el objetivo es tumbar los puestos avanzados de los demás Detalle importantísimo que no podía pasar de dejar de decirles a los élites Es que no hay lanzapiedras y que tampoco hay cañones Por lo que los castillos juegan un rol sumamente importante en la partida Es un rol demasiado importante Al no haber lanzapiedras Los castillos son tremendamente relevantes Así que es importante que ellos supieran eso Para que así mismo se adapten como al tipo de partida Lo he dicho en español, ahí me entienden Tato y Capoc Que son los dos jugadores de habla hispana que van a estar Y pues Jordan y Dao, esperemos que Tatito me haga el favor De como traducirles la información Para que puedan entender, ¿no? Bueno, ¿y la vas a pasar por Twitch? No, nunca transmito en simultáneo Siempre estoy solamente acá en YouTube cuando es algo importante Algo nuevo en el Age, felicidades, dice el amigo Vamos llenando de a poco Mario Sí, la gente se va sumando de a poquito Van llegando y van dejando ese pulgar arriba Vamos a mantener esos pulgares arriba Es igual a la cantidad de viewers que tengamos Así que vamos gente, por favor vayan con esos pulgares arriba Recuerden que el éxito que tenga esto el día de hoy Va a depender de que el amigo Garro Que ojalá esté pendiente, que ojalá lo vea Pues nos ayude con más Nos diga y lo podamos hacer el próximo mes Quizá con estos élites, quizá con otros élites En fin Hoy por ejemplo había invitado Yo también invité en simultáneo a Jordan y al ERA Cuando tuve esa emergencia hace un par de días Como que invité a Jordan y al ERA en simultáneo Jordan respondió primero y por eso está hoy acá Pero hoy me respondía también al ERA Con también intenciones de jugar Así que bueno, creo que podemos tener Varios élites Varios élites Que estén dispuestos A jugar este tipo de showmatch Quizá Viper cuando ya regrese de la NAC También pueda sumarse y demás Así que veremos Veremos si esto lo logramos hacer una vez al mes Todo depende del apoyo que tengan ustedes Del apoyo del público De lo que nos divertamos y demás Ojalá que todo salga bien Me da miedo con el mapa, obviamente Un mapa de sponsor Con sponsor es una cosa Con élite puede ser otra Por eso creo que tomé el mapa más conservador Creo que hice el mapa más conservador posible Para que todo vaya bien Que no tengamos como Grandes errores Por así decirlo Hola amigo Juan Camilo Gracias Buena iniciativa Mario Muchas gracias Antonio Muchas gracias a todos No dejen de dejar ese pulgarcito arriba Hay que tener igualados Si somos 450 viewers Que hayan 450 likes Compartan esto en todas sus redes sociales Algo que yo también voy a hacer En este mismo instante Voy a empezar a compartir En las redes sociales Y pues Recuerden que me ayuda Un montonon Que Que ustedes escriban un 14 O que dejen cualquier comentario En las redes de Facebook Si ven algún comentario O algo en Facebook Me ayuda muchísimo Que dejen un 14 Un comentario Un saludo Lo que sea Lo que sea Su pulgarcito arriba Y un buen comentario Siempre Siempre viene bien amigos Siempre viene bien Así que bueno You know what that means Ahí está Garrito Bien Garrito Ahí está el amigo H. Garro Que es el artícipe De este show Sin él Sin su iniciativa No hubiéramos Podido tener este torneo Pues lo más complicado De hacer esto Es un poquito complejo Para mí Pues empezar a contactar A los élites Algunos están ocupados No pueden coordinar La fecha entre varios Es complicado Pero Pero lo más difícil Es obviamente el dinero El dinero Felicidades por este logro estimado Muchas gracias Carlos Vargas Un view Un like Si un view Un like Faltan Faltan 100 likes Faltan 100 likes Para que tengamos Los mismos 500 viewers Que tenemos ahora mismo Buenas tardes Loquillo Compré pocholos Literal para los beef Cualquier problema Es culpa del mono Mastudar Un saludo desde México Esperemos que no Yo hoy Pues hicimos test ¿No? O sea El mapa está probado Por todos los sponsors A lo largo de la semana Se enviaba el mapa Hacia los sponsors Que ellos lo probaran Me he dicho que todo está bien No ven bugs No ven cosas raras No ven nada extraño Así que debería estar Todo preparado Para el día de hoy ¿Con cuánto se puede hacer Un show de élites? Este nos valió 300 dólares El show del día Nos vale 300 dólares Obviamente son premios Bajitos Para los jugadores Pero Pero está bien ¿No? Recuerden le damos 50 dólares Por participar a los jugadores Y 100 dólares Al que gane el show Del día de hoy ¿No? Acá apoyando A los cerdos jugadores Vamos a ver como Yo creo que los élites Manejan demasiado bien A los cerdos jugadores El que les puede dar problemas Es el cerdito Super Sardegin del medio ¿No? Ese puede llegar A darles problemas Aquí andamos Ready Mario Muchas gracias Señor Garrito Muchas gracias A Juan Camilo Álvarez Por sumarme como El primer sponsor He puesto una meta De 20 sponsors El día de hoy Ojalá que la completemos Me compré 5 cervezas Para el show Bien Bien ahí Hemos avisado Con bastante Andelación También estoy trabajando Bastante fuerte En el tema De la copa 200k Contactando Diferentes países Creo que en final La voy a hacer De 8 Pues estoy teniendo Incluso problemas Para completar A los A los 8 A los 8 Países Así que 16 Completamente inviable Vamos a hacerla con los 8 mejores Me faltan un par de países Por contactar Tenemos confirmados Chile, Argentina México Uruguay Los 4 principales Hoy logré confirmar A Colombia Tenemos 5 Tenemos 5 Hasta ahora Necesito contactar Los élites peruanos Si alguno que está escuchando Tiene contacto Con Mr. Tempo O sepan que hay un jugador De Perú Con muy buen nivel Háganmelo saber Vía Discord Igualmente Estoy buscando otros países Venezuela No sé cuál otro país Tiene jugadores De buen nivel Para poder sumarlo A estos 8 ¿No? Porque voy en 6 Y no tengo Ni siquiera esos otros 2 Que me faltan Para completar No sé que otros 2 países Puedan tener buen nivel Creo que el 7 Puede ser Ecuador Creo que en Ecuador Hay buen nivel Y me quedaría faltando uno Venezuela Estoy hablando Con gente de Venezuela De Costa Rica De República Dominicana A ver cuál es el país Que puede formar El mejor combo Para hacer ese octavo país ¿No? ¿Tienes que poder equipos B? No, no, no Eso no lo voy a hacer Brasil Más difícil Para mí aún Más difícil Me encantaría Pero no conozco Ningún élite de Brasil Al no hablar portugués No puedo hacerlo O sea Es muy difícil Yo tengo contacto Con élites brasileños Pero no conozco Ningún pro brasileño Así que creo que Brasil Es muy complejo para mí Yo soy un poder 15 segundos de Perú No, no No van a ser con élites ¿No? Brasil tiene un montón De élites Obviamente tengo contacto Con Dogao Con Miguel Con todos los élites Tengo contacto Pero recuerden que esta copa No se va a jugar con élites Son solo jugadores pro No son élites Hart no jugaría por Perú Precisamente porque es un élite ¿No? Lo vimos en el último TG Del Aftermath El tipo todavía está Un escalón por encima del resto Así que sería como una remonta ¿No? Uruguay ya está confirmado Uruguay sí que está ya Confirmado Con nuestro querido amigo Sebastián Muy buen nivel el del chamaco Así que bueno Ese es uno de los países Pero necesito encontrar otro De algunos Venezuela Ecuador No sé si allá en Bolivia La verdad Contactaste A Batracio de Chile No sé quién es Batracio de Chile Pero bueno Chile ya tengo equipo Te faltó Facebook Gary es élite Gary de Argentina ¿O quién? Si es Gary de Argentina Es uno de los pros No es élite Es uno de los pros Y seguramente juegue Por el equipo argentino ¿No? Pero ¿Por qué no hablas Con Hart y Dogao Si conocen a pros De sus países? No Ya he hablado con ellos Y creo que no Realmente un élite No tiene contacto con pros Así que no No es una alternativa ¿Quién hay en México? En México también está Los países más fuertes Ya están Aquí ahora empieza el show Se supone que en 20 minutos Estaríamos arrancando ¿Has invitado a Zon? Sí Ya Colombia Lo he confirmado hoy Colombia ha logrado confirmarlo hoy Ya contacté a los tres mejores Disponibles de Colombia Y ya he armado El equipo colombiano Ya está armado El equipo colombiano Con Ozon a la cabeza Que es el mejor colombiano Casi casi 2100 Así que está Está en buen nivel El parcero Así que bueno Vamos a ver Vamos a ver Que se transar Necesito gente Que me contacte Necesito gente de Perú Necesito a Mr. Tempo A Nubis Aquellos jugadores De alto calibre peruano Necesito contacto con ellos No he tenido contacto con ellos Si alguien los conoce Les puede decir Que los estoy buscando Que me contacten O algo por el estilo Cobalt en equipo jugará ¿Quién es el mejor colombiano? ¿Un 2100? Sí Un 2100 Un 2100 sería El mejor colombiano ¿No has pensado Una dinámica Por si llegas a juntar 10 equipos En vez de 8? Sí Si llega a ocurrir Haríamos duelos previos Y el mejor equipo El que gane Pues sería el que pasaría Al evento principal En caso de que Llega a ocurrir De que por alguna rara razón Pues se arme Un equipo muy bueno De Costa Rica Un equipo muy bueno De Bolivia Un equipo muy bueno De Venezuela En caso de que eso pase Pues haríamos Una eliminación previa Para ver quién entraría Al evento principal ¿No? ¿Cuántos jugadores Son por equipo? 3 juegan Y un suplente O sea Anotamos 4 También pueden jugar 3 Ellos deben saber Si 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 pues van a poder jugar Todas O en definitiva Necesitan un suplente Por si las moscas Así que Es más o menos así Son 3 que van a jugar Y un suplente Por si algo O si también quieren rotar Perfecto También se acepta Ese cuarto jugador ¿No? Buenas a todos ¿Cómo van a ser ¿Cómo van a ser la dinámica Del día? Bueno El día Vamos a tener el show De élites Todos contra todos 4 jugadores De élite Han entrado Se imaginan 8 Pero sería una locura Sería muy difícil Armarlo 8 sería una auténtica locura Muy difícil de armar La verdad Pero hoy Van a jugar 4 Daud Capoche Jordan Y Tato Van a estar jugando F por el amigo Capoche Porque hoy Incluso bromearon Entre ellos En el chat Capoche es el único Que no pertenece Al Gele ¿No? De resto Todos Son jugadores Del Gele Y Jordi Ha molestado un poco A Capoche con ello ¿No? Pero bueno Se suponía que iba a Nikop Como para equilibrar El equilibrio Del mundo Pero no Igual esto es Todos contra todos ¿No? Solo uno va a ganar Así que el equipo Del Gele No va a poder ganar Solo uno de ellos Va a ser el ganador El pobre Capochito Es el único Que está fuera del Gele Pero bueno Esperemos que se la logre bancar Vamos a ver Qué tanto se unen Yo creo que no se van a unir Demasiados Entre ellos Se tiran bastante Es como cuando unes A un combo de amigos Entre ellos Es los que más se cascan ¿No? Yo esperaría Que hoy suceda lo mismo Claro Es FFA ¿No? Es todos contra todos Te digo que Que entre amigos Se tiran más Yo sé que Dawes Lo va a ver a Tato Y va a ir a por él Jordan llega a tener Al frente a alguno De los dos Y también lo va a cascar Así que Creo que Va a estar divertido Habrán pechadas hoy No lo sé ¿Tú sabes jugar nómada? No, no mucho amor ¿Por qué ninguno Ha tuiteado nada? Es un chusito pequeñito No creo que les interese Demasiado tuitearlo ¿Podrías invitar a Vilex? También Hay varios élites Que están como en el En el rol ¿No? Incluso invité a Mr. Joe El problema con Mr. Joe Es el horario ¿No? Este horario que es bueno Para mí A Mr. Joe Y a los jugadores de China Pues no les viene bien Son las 2 de la mañana Sería como en 10 a.m. Y 10 a.m. No es buen horario Para una transmisión Así que ese es un pequeño lío ¿No? Ya casi 500 likes Vamos Vamos a ver si alcanzamos A arrancar esto Con más de 500 likeazos Gente Esperemos lograrlo Esperemos tener muchos Más de 500 pulgares arriba ¿No? Muchos éxitos para el show Sí Yo espero que salga muy bien Para que podamos repetirlo Quizá el primero Nos deje experiencia Para seguir más adelante Así que vamos a ver Vamos a ver Jordan jugará a los Sims Mínimo 1000 me gusta Esperemos que sí Somos 750 personas ya Esperemos poder llegar A los 1000 pronto Y que ustedes vayan Dejando sus pulgares arriba Para arrancar Con más de 1000 pulgarcitos arriba Espero no haya problemas Para entrar a la sala Y demás Bueno Les digo El primer show Esperemos que todo salga bien Si no Pues aprenderemos experiencias Para un próximo show Que ojalá Se dé así Ojalá que a ustedes les guste A los jugadores les guste Que es lo más importante ¿No? Lásima siempre me pierdo El show por el trabajo Suerte de lograr en la noche Dice amigo José Manuel Bueno ni modo Por fin podré reírme De Viper Primer show de élite Sí Es el primer show de élite Es que no creí Que se pudiera hacer realidad ¿No? No creí que se pudiera hacer La realidad Pero se ha hecho la realidad Y estamos ya La vuelta de la esquina La copa 200k Tengo presupuestado De arrancar la semana Del 21 de marzo Esperemos poderlo Poderlo hacer ¿No? La María con mi esposo Edwin Esos se casaron hace poquito ¿No? Estamos en cama Con COVID A la mierda Les vino mal La fiesta Del matricidio Espero que sea el COVID Suave Mi querida amiga María Paz Y que puedan disfrutar Del show de hoy Mario ¿Para cuándo le haces Un rap A Mayor Es el tema del día ¿No? Creo que en toda Sudamérica Se escucha Eso es solo colombiano El cano es colombiano Así que no lo sé Supongo que es muy colombiano Ese pleito de Residente Contra Che Balvin ¿Cómo es la copa De libertadores? ¿Es con jugadores De élite? No Son los pro Los mejores jugadores De cada país Sin ser pro Sin ser élites ¿Qué mapa jugarán? Un solo mapa De sponsor Que hemos creado El día de hoy ¿Cuánto cosa tenemos A la señora Valle? Y no sé Te damos la bienvenida A sponsor Muchas gracias Andresito Pérez Acá también Se escucha eso Dice Diana Ok Cristian Gracias Por tu apoyo Desde Argentina ¿Cómo has hecho Para convencer A los jugadores De los mapas Están los jabalíes Los jugadores Tomaban los jabalíes De jugadores Bueno No fue demasiado complejo El pleito es mundial En serio O sea En todos los países Se escucha Bueno Creo que es que J Balvin Es famoso A nivel mundial No sé Qué tanto reciente Pero J Balvin Sí creo que es famoso A nivel mundial Está en toda Latinoamérica Vea pues 200k en premios Nada Ojalá Lo bueno es que hoy No nos van a culpar Si algo sale mal Y si el mapa falla Sí sería culpa Directamente De la señora Diana Le damos la bienvenida Muchas gracias Digito Cortés Vamos bien Vamos a buen ritmo Vamos a llegar a 20 ¿Qué saben del mapa? Bueno Lo esencial Que los cerdos Están esperándolos En la costa Que hay un cerdo Super Saiyajin En la mitad Lo es Lo esencial Lo esencial Mario ¿Premios para el ganador? Sí Son 100 dólares Son 100 dólares Para Son 100 dólares Para el ganador Del show de hoy Aparte de los 50 Dólares Por participar Son 100 dólares Para el que logre Ganar dos veces El mapa ¿No? El que logre Ganar dos veces El mapita Se va a llevar 100 dólares ¿Cuántas rondas son? Se juega Al mejor de 5 Es decir Que el que gane Dos veces Será el ganador Mínimo Se van a jugar Dos partidas Máximo Se van a jugar Cinco partidas ¿No? Sería poco usual Yo voy a esperar Un promedio Entre 3 y 4 partidas Se deben jugar El día de hoy ¿No? Los élites Ya saben Cómo es el mapa No Se los voy a pasar En este momento Justo en este momento Les voy a pasar El mapa Así que bueno Les acabo de pasar El mapa No quería que lo tuvieran Es como el show De Sponsor No quería que lo tuvieran Como con mucha Andelación Porque quiero ver También que improvisen Un poquito Que sea un poquito Improvisado Para ellos Así que el mapa Se lo acabo de pasar A Lord Tatito Que va a ser El host De la partida Eso es otro miedo Que tengo Que la partida Se acabe demasiado rápido Yo creo que no No es tan fácil Terminar la partida Muy rápido Porque los puestos Avanzados Resisten un montón ¿No? Perdón ¿Qué había pasado Con Nikos? No podía Nikos viajó Justamente hoy Lamentablemente Nikos está viajando Creo que primero Hace una escala En Estados Unidos Antes de volver a Italia Y el viaje Que tenía el lunes pasado Lo tuvo que hacer hoy Por eso no pudo estar Que ya me había confirmado Nikos Pero El vuelo Le tocaba justo El día de hoy Si acaba rápido Que pongan La de salvatorreina Al final Si quitaste Lanzapieras y cañones Sí Lanzapieras y los cañones No están Vamos que tenemos 850 Y nos faltan 200 likes Amigos Ojalá me mueren Dos horas en cada uno Ojalá Vamos a ver Es sin límite de tiempo ¿No? Recuerden que es sin límite de tiempo Y tiene que quedar Un solo hombre en pie Así que Vamos a ver Está viajando todo el tiempo Pero si se matan Si matan Antes del puesto avanzado Bueno También es válido También es completamente válido Saludos de Chile amigo Saludos amigo Bien Estoy hablando mucho en español En el chat De ellos Y el mismísimo Jordan Me dice Hola ¿Cómo estás? Algo Algo español Va a entenderme Jordan ¿No? Algo ¿Llega tiempo? Sí Está tempranito Está tempranito Saludos desde Mi triste México ¿Por qué triste México? México es un lindo país Me gusta bastante Ese país Creo que es uno Para mí Es uno de los mejores Buenas noches Buenas noches Están hablando mucho español Buenas noches Saludos de Perú Mario Para ellos es buena noche Sí, son ocho de la noche Están hablando en español Daud me ha saludado Me ha dicho Buenas noches en español Los élites Están viendo el directo No creo Supongo Tato Por mucho Tatito Podría estar viendo el directo Fraudemente Ya está hablando En inglés Así que no sé ¿Qué dicen? 18 GMT 19 GMT Es esto ¿No? ¿Los élites saben Que hay cerdos de hierro En la costa? Sí, ya les dije Bueno, le dije a Tato Espero que Tato Les traduzca De alguna manera Saludos de la República Socialista Chilena ¿Por qué? México es triste Hoy porque hubo Una pelea en un partido Y murieron personas Feo el asunto Gracias Aura Gran domingo de AIDS Daud está preguntando Si esto es VO21 ¿Cómo se escribe Revancha en inglés? ¿Alguien sabe? Alguien que me diga En el chat ¿Cómo se dice Revancha? Revancha Contra Tato A ver ¿Cómo carajo Se dice Revancha en inglés? ¿Alguien me puede decir? Gracias Revenge Saludos de Perumarito Gracias Voy a escribir eso Revenge Revenge Les escribí Revenge Contra Tato El amigo Dauti Pues ayer Ayer justamente Oiga ¿Quién ganó? Me quedé en 10 a 10 ¿Alguien me dice quién ganó El VO21? Bienvenida No, no supe quién ganó El VO21 Candamaria Que rey Para ver los tirazos Saludos Muchas gracias Ya les escribí Me falta solamente Capuchito Por llegar El buen Capuchito ¿Eso es venganza? Bueno Tiene igual sentido ¿No? Es lo mismo Tato 10 Daut 11 Ok Gracias Ganó el final Dauti Fue arriba A toda la serie ¿No? Yo en esa serie Creí que iba a ganar Tato con facilidad Pero parece que Daut es bastante Bueno Contra Tato Buenas noches a todos Ya somos más de mil personas Y no tenemos mil likes Gente Para arrancar esto Hay que llegar a mil likes A mil likes Hay que llegar Para que arranque Esta historia Compañeros Espero que les hayas Explicado bien Pues ¿Qué te digo? Les conté lo básico ¿No? Hay cerdos gejeadores En las costas Hay un cerdo superchall En la mitad Y el objetivo Es matar los puestos avanzados Creo que Creo que ya está ¿No? Daut puede ser uno De los favoritos Para este mapa Claro que es Todos contra todos Hay bastante aleatoriedad En la partida ¿No? Por como lleven Los cerditos gejeadores Y como se ataquen Entre ellos Así que Al ser todos Contra todos Hay un factor De suerte En el juego ¿No? Así que Bueno Es lo que Es lo que hay Es lo que hay Quiero ver Cómo usan a su favor Al dios cerdo También Eso puede ser muy gracioso ¿Quién se va a percatar Primero De que pueden usar Al dios cerdo Y quién lo va a usar Y en contra de quién Eso va a ser un cague de risa O si el dios cerdo Se los va a quejar Y van a escribir Ahí como What the fuck Como que se van a sorprender Por el poder del cerdo Que está en el medio Pueden pasar Muchas cosas ¿No? Pueden pasar Bastantes cosas Así que Veremos 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 ¿Cuántas partidas juegan? Al mejor de 5 Se juega al mejor de 5 Con estos mapas Que a post Vamos a botear De lo lindo Y sí Seguramente ¿No? Ya somos mil Y no han llegado A mil pulgares Vamos gente Que tenemos 816 pulgares El dios cerdito Es tímido Como la otra vez No Lo probamos Y es agresivo Hubiera venido Bien acá el Viper En la nada Que le están dando No sé Para el próximo Podemos invitar A Viper Y seguramente También puede aceptar ¿No? Depende Que no haya Un torneo Ese fin de semana Se puede Oción que empiece ya Pues ya estamos A un par de minutos Creo que el único Que no ha llegado Es el buen capuchito Pero bueno Será llegar Ah ya está Ya ha llegado Capuch Así que bueno Bueno El amigo Tatito Les está explicando Les dice Guiz Bueno el mapa Es como Piligrims Y en verdad El mapa es Piligrims El mapa es Piligrims Comenzamos Tato dice así Vale en mi inglés Mi inglés chimbo ¿No? We start En una pequeña isla Con ocho aldeanos Bueno Tato dice Comenzamos En a really small island With ocho villagers O sea que dice Que comienzan En una isla Realmente pequeña Con ocho aldeanos Lo cual es cierto Tatito les está Escribiendo el mapa Y mientras tanto Nosotros lo podemos Mirar acá ¿No? Porque para Para ir viendo La descripción De Lord Tati Y el mapa Así que lo voy a poner Para ver lo que Les está escribiendo Tato a ellos A ver si tiene Si tiene razón ¿No? Tato les dice Que están en una isla Realmente pequeña Que salen Con ocho aldeanos Salen con ocho aldeanos A ver que más Les dice Tato Tenemos que transportarnos A la isla principal Eh Hay Iron Boards Así se dice Jabalí de hierro No sé Pero supongo que sí Hay jabalís de hierro En la costa Así que tenemos Que tener cuidado Especialmente Dado Dice Jordan Para matar al enemigo Hay que matar A los puestos avanzados Que están en el medio Que tienen muchísimos Puntos de vida No puedes construir Trebuchets Ni cañones Tato Jordan pregunta Que cuánto tienen de vida Los puestos avanzados Yo les digo Que treinta mil ¿No? No entendí lo que dijo Jordan ahí Solo hay un puesto avanzado Sí Only 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 No sé si ya está Altogether Sí El tatito les está explicando El mapa Muy bien explicado Yo estoy pendiente Por si puedo añadirles Algún detalle Lamentablemente Mi inglés es Regulimbis Tirando a chimborrio Así que Hay cosas que no les entiendo Gracias al amigo Mario Sandoval Por adaptarse Es como ley Si tú matas Tu Tu propio Puesto avanzado Estás muerto Sí Dado pregunta Dado pregunta a eso Ajá No treps ni cañones Yeah No hay ni lanzapiedras Ni cañones Gracias Alejandro Pérez A Miranda Por el superchat De cinco mil pesos Chilenos ¿Cómo se dice Ariete en inglés? Bueno Ellos Ellos se adaptarán ¿No? Las élites son ellos Hay que ver Cómo se adaptan A esto Hola Mario Buenas tardes Saludos de Lima Perú Pero ya Ya terminé El desayuno It's like a king Yeah Es como un rey Qué bueno Que ni lo destacaba No entiendo La referencia de Jordan ¿Alguien lo sabe? Ellos perdieron Una partida Ah claro La del GL La partida del GL En el Returns of Clans La perdieron Porque Nili Regaló su rey Así que bien Dice que qué bueno Que qué bueno Que no está Nili acá Voy a poner el chat En el En el juego Que no le he puesto Y bueno Creo que ya Los jugadores de élite Conocen el chat Ya Tato Les ha dado correctamente La La explicación Me ha hecho el favor De explicarles Porque para Para decir eso En inglés Es un poquito complicado Para mí Pero bueno Ahí está Gente Ustedes ven el mapa Para la gente Que no lo había visto Yo creo que ya Lo habíamos mostrado Incluso transmitimos Una partida De un par de bancos Acá Yo creé este mapa En vivo y en directo Lo hice en Twitch Así que creo que el mapa Está listo Es lo más sencillo Que he hecho Lo más precavido Que he hecho Para un show de sponsor Con el objetivo De que todo salga Muy bien A ver Quito el Google Traducto abierto Porque hay muchas cosas Que no conozco Vamos a cerrar esto Se suponía Que debía escribir eso En nuestro disco Renombre del show Más Kaposh Versus Hele Sip aleatoria Oculta No Visible La que quieran Les voy a decir Que la Siri Sea visible Para que tengan Como cierto Cierto debate O como quieran Ok Va a ser Sí Las aleatorias No 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 había pensado En ese detalle Pero bueno Si Saleatoria Jordan dice Let's go We are ready We are ready We are ready Aleatoris Total Spangli Doud dice Que va Aleatorio Mongoles Bueno Acá El chat Con los L Es un desmadre Pero bueno Saúl Antonio Martínez Gracias Gracias por el Sponsor Ya somos Seis Bueno Va a ser Random Sips Tato me ha enseñado El día de hoy Que la palabra De la Tori No existe En inglés Que significa Random ¿Quiénes ¿Quiénes son ¿Quiénes son las élites Que participan? Los que ustedes ven A la izquierda Superior De sus pantallas No se ve el chale No, no le voy a poner El chale Les voy contando Más o menos Cómo va la historia El chiste es eso Que al final Decidimos Si es aleatorio Estaban burlando Del pobre Capochito Porque son Tres del GL Contra él Va a ser una masacre Contra el pobre Capochito Según nos dicen Pero esperemos A ver qué pasa Esperemos A ver qué pasa Esperemos A ver cómo va el asunto Gracias Huracan Por el super chat De 50 pesos mexicanos Mi mujer Marí Me deja ver A los élites Si nos enviciamos Jugando al H Dile que no me vaya A mandar por empanadas Hoy por favor Ok, hoy no mandemos Por empanadas Al amigo Huracan Que esto está muy bueno ¿Qué dijo Capoch? I will show This hell in Ops How to FFA Creo que le dice Que le va a enseñar A los Les mostraré A estos novatos Del GL Cómo jugar FFA Bueno El amigo Capochito Viene con toda El día de hoy Vamos a ver Ojalá que no le des Muy dura a Capochito Que no Que no se unan Entre ellos Te damos la bienvenida Alatoration Sí, así tiene que ser ¿Cómo hago para jugar El show de élites? Está complicado el asunto De hecho Sí existe Alatori Pero se usa Para otras cosas Ok Bueno, ya tenemos El ID Vamos a ver Cómo van creando La sala ellos No sé si puso Citato puso Paz Vamos a ver Citato puso Paz Porque es que si no Se le van a colar ahí No aguanta Gracias El amigo Saúl Antonio Iba a poner la sala Pero no sé si Tato puso Paz No quiero que se les llene Gente X Para decir aleatorio No es necesario decir Random No es mejor decir Random Sí, es justamente Lo que decía Tato Lo que me enseñó Tatito El día de hoy Es que no se dice aleatorio Toda la vida Lo había hecho aleatorio Debí parecer una idiota Esta B4 Sí En Chile todos están En ¿Qué? Ararillo ¿Qué es ararillo? ¿Cuántas partidas son? Veo tres El que gane dos veces Ganará Jordan y Dawson En stream Por Mario & Grill Ojalá que se diviertan mucho Yo espero que esto salga muy bien Y que se diviertan mucho Que su público también se divierta un montón Que ustedes se diviertan un montón Y que ojalá podamos seguir haciendo esto Una vez al mes Al menos Una vez al menos Muchas gracias al amigo Profanador de pantaletas Por esos Dos mesesazos de sponsor Mario Ahorita está como Homero Por llamar a la profesora Clavados Sí A Mario ¿Qué? Hablo de los server Ah, ok ¿Cuándo comienza esto? Bueno, ya están en la sala Solo que Bueno, vamos a poner en la sala Oh, no No vale Saludo Mario O sea, sería muy divertido Un rescata tu manco Gracias Saúl Antonio Martínez García Pero no me quiero arriesgar A que un manco se caiga Saluda a mi esposa Magali Que está dando pecho al niño Y a mí me permite ver el show Gracias amigo Saúl Espero que Tu mujer se logre divertir Bueno, ya están los cuatro en la sala ¿No? Están los cuatro en la sala Van a jugar Civis Ramdon Ya tenemos el ID Echémonos la bendición Para que podamos entrar a la partida Sin ningún problema CLP espesos chilenos Llega Maracuyea Van a agarrar a Capoche Y le van a dar como agarrar a Valde Vamos a ver qué pasa Quiero ver cómo Sortean ellos Los cerditos jejeadores Qué cara van a poner Cuando Qué cara van a poner Cuando Cuando se enfrenten al dios cerdo Porque creo que Tato no les mencionó Mucho del dios cerdo, ¿no? Creo que tiene sentido Oír en la voz ¿Quieren cagar un poquito de la risa entre ellos? Ojalá que ellos se diviertan mucho Yo espero que se caguen de la risa de ellos Que la pasen muy bien Y si ellos se divierten Nosotros nos vamos a divertir, ¿no? Recuerden dejar ese lindo 14 en Facebook Porfa, en el grupo de Facebook Dejen un lindo 14 Un saludo Algo En la publicación que yo hice ahí Por favor Dejen un lindo 14 Un lindo saludo Lo que sea Me ayuda un montón Va a hacer que más gente vea esto Va a hacer que más gente se sume al show Así que gracias a Freddy Morales Que ha dejado un lindo 14 ahí Si más gente puede ir a dejar un 14 En la publicación que hice Sobre este Sobre esta transmisión Les ayudaría Me ayudaría un montón Y a todos, ¿no? Nos ayudaría un montón No, no, no No, no We can go Tatito dice que en dos minutos Arranca la historia, señores En dos minutos Conteo regresivo Dos minutos Para que arranque esta historia Dieguito Gardona Muchas gracias Vamos por esos dos K viewers Recuerden que hemos dicho Que si superamos los dos K viewers El día de hoy Va a ser una buena audiencia Que merece en el próximo mes de abril Hacer otro show de élites Así que vamos a ir por esos dos K viewers Así que ayúdenme a compartir Por todas partes Envíen por los grupos de Whatsapp En todas partes Donde ustedes consideren Que nos va a ayudar A alcanzar esa meta De los dos K viewers Hoy Háganlo, por favor Háganlo Estos élites tardan más que los mancos Sí Tati ha dicho que two minutes Que two minutes para arrancar Mario Gameplay ¿Qué hora empieza la partida? Dos minutos Ya está todo listo Ya están los cuatro jugadores de élite En sala Solamente falta que Tato Regrese Ustedes pueden ver acá Les pongo en pantalla Para que ustedes lo vean Ahí ya están Esta es la sala que están creados Dice Tato y Choy de élites Qué lindo esto, ¿no? Y pues está Tato Capoch Jordan Y Doughty Saludos Mario Saludos Mario Saludos de Burgos España Tierra del Tid Campeador Saludos Mario Pregunta Cancelón y Cup Si Nico al final no pudo Sería bueno que Capoch use al Dios Cerdo En contra de los otros Vamos a ver cómo será Yo creo que en la primera partida Van a descubrir al Dios Cerdo ¿No? En la primera partida Se van a percatar del Superchat de 10.000 pesos colombianos Que empiece esta vaina Apenas para gozarse Estas partidas Y con esta forma de llover Vamos Tato Y vamos por esos dos Skylives Vamos Para ello también me ayuda mucho Los pulgares arriba Si ustedes dejan muchos pulgares arriba También ayuda mucho A que YouTube lo comparta Así que vayan subiendo Sus pulgares arriba Si no conocen el mapa Se los pasé hace 10 minutos Lo que pudieron ver por encima Y detalles que yo les conté Es lo que tenemos Es lo que tenemos Hubieran invitado al video Llevo 8 años jugando de 2 Muchas gracias Qué bueno Llevamos 1.400 Si ya somos 1.400 Esto todavía no comienza Así que suban, suban, suban Esos pulgares arriba Que si la partida está buena Llegamos a 2K viewers Si ustedes me ayudan A dejar un 14 En las publicaciones de Facebook Si me ayudan a En las historias de Instagram También reaccionar Todo esto me ayuda un montón A que más gente vea la transmisión ¿No? Ya ha dejado varios 14 El amigo Gabriel Eizaguirre Ya dejó 14 en Facebook Daniel Escobar Dejó 14 en Facebook Tony Quinto Dejó su 14 Alonso Javier Gatica Dejó su 14 Javier López También dejó su 14 Diego Soria E Iván Torres Han dejado su 14 En Facebook Muchísimas gracias Por ello Que eso ayuda muchísimo Si más gente se quiere sumar A dejar 14 En las publicaciones Pues bienvenido sea ¿No? Que jueguen un Salva a tu manco Y de manco sean Diana Azteca Siempre llegó Ellos nunca han dropeado Es verdad Podríamos hacerlo Con sponsor De confianza Que suelen nunca Dropear Es una buena alternativa Hay que pensar El próximo mes Si todo es un éxito El día de hoy Arrancando y más temprano Sí, esto es un horario Que le sirve a todos Hay tres europeos Así que esto es un horario Que le viene bien A los jugadores Que le viene bien A todo el mundo Así que por ese lado Pues todo bien ¿No? Tatito al final Ha decidido transmitir También Así que bueno Vamos a ver Vamos a ver Yo no dropeo Hice Roro ¿Cómo que no? Cada rato No Rorito la cagaría Se moriría Y dejaría a su élite Solo Así que no No queremos eso Con el amigo Rorito Solo la caga el Roro Dago te igual Todos están transmitiendo Eso es bueno Saludos Mario Pasen el link De la transmisión Saludos desde Sudáfrica Dago también Vamos por eso Oscar viewers Ya somos casi 1500 Así que compartamos Compartamos en redes sociales Debemos llegar a 2000 2000 2000 Vamos por esos 2000 viewers El día de hoy No es fácil Pero seguro lo lograremos Seguro que lo lograremos Ok Ya parece que están listos Debemos estar cerca De arrancar Uh me voy a unir con ellos No los entiendo un carajo Pero bueno Yeah Yeah Hi Al I can't understand you But Eh ¿Cómo se dice mucha suerte? Tatito Hiles mucha suerte Good luck Good luck Good luck Ok Good luck Good luck everywhere Everywhere no Everyone Thank you Tatito es mi traductor Hola Muchas gracias Muchas gracias Lucas Jordan en Spanish No 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 Muy mal Es que la estoy copiando La estoy copiando Escapoche Datito Don't mute Ok I know Spanish as well You know that No No Ok Le voy a restar Dad What are you capable of speaking Spanish? Por suerte Mi inglés es tan bueno como el español And I'm sure I'm sure you have the best words Yeah Teta es grande Teta es grande Isn't that like big things? Yes Big Big boobs Es horario familiar Desil Mua amor Estos grande Daud no conoce el horario familiar Is Daud actually able to speak in Spanish? Daud no tiene No Imagino que son words Franco monitores Tee The thing is Why am I not surprised That he's able to speak The things he was able to say I was not surprised Because you know You know him already So Woo Can push That definitely helps I want to listen to that With the iron boards There's a ship As well What the ship does Oh You cannot transport everything Unless you are saracens Woo Shiba Don't tell me you're saracens Are you really saracens? No he's not No 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 If you are saracens you have more space right? And start I don't know if he's going to get out of the ship Yeah yeah I don't know if he's going to get out of the ship I need to scout for the iron boards So Oh no What? I don't know I will see I don't know if he can talk That makes a bunch of noise I don't know if he can talk Where is the land on this map? I feel like i have water for 50% already Yeah I scout's whole map right now Everything is water The same place Oh Oh, Dios, ¿dónde vamos a lanzar? ¡Déjame tu chico! ¡Déjame tu chico! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Déjame! ¿De verdad? Vamos a bajarles un poquito. Los dejamos pasito. Vamos a escuchar algo de fondo. Vamos a dejarlos así. Vamos a dejarlos así pasito, ¿no? Los dejo un poquito. Ahí quedan ellos de fondo, vamos a ver. Están medio centro urbano bastante a la orilla. Vamos a ver los colores, ¿no? Jordi es verde. ¿Quién se quedó? ¡Nadie! Uh, a la mierda. Sí, he escuchado eso también, Don. Jordi está muy duro todavía. Quizás más dentro. ¡Déjame tu chico! Escuchamos pasito. Creo que ese es el sonido adecuado. Igual no les entiendo un carajo. Quizás algunos de ustedes entiendan lo que dicen. Vamos a ver. Tato ve el centro urbano. Tato ha quedado al frente, Dao. Prácticamente al frente, Dao. No, no. Necesito tomar comida, hombre. Voy a acomodar el chat. Gracias. Bueno, aparentemente ellos se están divirtiendo. Esperemos a nosotros también divertirnos un montón, ¿no? Esperemos a nosotros también divertirnos un montón. Dado y Tato han quedado encima, muy cerca que Agaposh. Creo que el mejor posicionado es Jordan. Bastante mejor posicionado. Yo les di una abejita para que exploraran y efectivamente la están usando. Pero Dado y Tato han quedado uno al frente del otro y ya sabemos que eso no es nada malo, ¿no? Eso se termina antes de castillos. Hay que ver, ¿no? Hay que ver. Recuerden que solo uno gana. O sea que digamos que Tato puede matar a Dado o Dado puede matar a Tato que han quedado uno al frente del otro. Pero al final solo uno gana, ¿no? Solo uno gana. A ver si hay cerditos que girar. Mira, Jordan cazando jabalí de hierro. Vamos a ver si nos da catedra. Jordan cazando jabalí de hierro. Creo que no se ha dado cuenta. Creo que Jordan no se ha dado cuenta que esto es un jabalí de hierro. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver cómo caza Jordan un jabalí de hierro, ¿no? Es un jabalí de hierro y Jordan lo va a cazar. No van a perder ni un aldeano estos, ¿o sí? Vamos a ver si se lleva el primero. No, pero ¿qué nivel? ¡Lol! Metí una caza. Para los élites un cerdito que quedó ahora no es nada, ¿no? Mira. Lo pasea de lado a lado. Me está dando un poquito de cátedra a Jordi de cómo cazar al cerdito jejeador. Bueno, para los élites en definitiva. ¡Lol! ¡Lo mató con el centro urbano! ¡Lol! A los élites también les pasa, señores. A los élites también les pasa. Lo mató con el centro urbano, así que no pudo cazar al cerdito jejeador. Jordi tiene pescado, si no estaría lornísimo nuestro querido amigo Jordi. ¡Volación de aldeanos! ¡Caposh va bastante firme, ¿no? ¡Caposh va bastante firme! Ya tenemos el primer fail con el cerdito jejeadores. Acá, este lo cazó tranquilo, amigo Tati. ¡Doubt está demasiado encerrado, ¿no? ¡Las flautas! ¡No sé si funcionan! ¡Sí! Vamos a ver a Caposh. Vamos a ver a Caposh. Le ha llegado el turno a Caposh de cazar un cerdito jejeador, ¿no? ¿Casará un cerdito jejeador el amigo Caposh? ¿Lo matará con el centro urbano ahora? Vamos a ver, sacó todos los aldeanos Caposhito. Lo va a cazar sin lío, no le mata a ningún aldeano. ¡Uh! Era sido épico morir este aldeanito, pero nada. Caposh cazado en tranquilidad por ahora el cerdito jejeador. ¿Qué sí les tocaron? A ver. Tato es azul y es gemer. Quedó por delante de Daud. Daud está bastante complicado en medio de Caposh y de Tato. ¿Qué dicen por ahí? De fondo tenemos el audio de los jugadores. Así que bueno, vamos a ver cómo les va. En la pesca también va a haber guerra. Seguro que en el agua hay guerra. Por ahora ya va picando a feudal Tato. Bastante bien, Tati. Es el primero. Mucha antelación. Está picando Tato a feudal y ahora va por el siguiente jabalí de hierro. ¡Mirá! El jabalí de hierro se queda tranquilamente debajo del centro urbano. Sin lío, ¿no? Casi no se oyen las ideas que no se oyen porque no están hablando en español así que no vamos a entenderles demasiado. Daudito. 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 Tato dice como Daudito. Acaba de llegar a feudal. No sé si subirlas un poquito más. No sé si subirlas un poquito más. Daudito. Daudito. Caposch pica también a feudal. Gracias Fabio Navarro por sumarte como sponsor. Ya somos 1.700 personas. Estamos en el Show de élites. Juegan 4 élites del famoso Show de Sponsor. Y a ver el desmadre que le va armar Tato a Daudito. Le dijo Dautito No habían visto a Kaposh No habían visto a Kaposh Y acaban de enterar que está ahí Kaposh Gracias Alfonso Esperemos que así sea Torre de Tato A Kaposh a Dauti Y se acaban de dar cuenta que Kaposh está ahí No sé si Kaposh sabe Kaposh creo que estaba bastante inocente De la ubicación de estos dos Estaba bastante, bastante inocente De la ubicación de estos dos Vamos a ver qué pasa ¿Quieren escucharlos un poquito más? O está bien Es que después tapan mi voz No sé Ellos están hablando bastante Yo me quedo callado A ver Es que yo no entiendo nada de lo que dicen Vamos a subirle un poquitito más Un poquitito más Vamos a subirles Él le subió un poquitito más Pero igual yo no entiendo nada A ver, a ver, a ver Que ya Kaposh se suma al baile Esto va a ser una locura Estos tres han quedado demasiado pegados Demasiado cerca está Kaposh Tato y Daut Demasiado Esto va a ser un desmadre acá Es un triple esquinas Y Jordi va a tomar una ventaja enorme en la partida Jordan está solo Tranquilo Nadie lo incomoda La ventaja va a ser brutal Brutal, ¿no? Otro cerdito jequeador Vamos Sí, se está quedando con todos los cerdos Jordan está muy cerca al medio Vamos a ver cómo reaccionan Seguramente Jordan Va a ser el primero en agredir los puestos avanzados Vamos a ver cómo reaccionan Primero al dios cerdo Y luego a A los demás cuando les estén atacando Su propio puesto avanzado, ¿no? Estos tres Se están dando muy duro acá Estos tres se están dando demasiado duro Y creo que Jordan va a tomar una ventaja Muy alta Míralo a Tato Tato, ¿estás realmente tarotando mi gameplay ahora? Jordan le dice que Tato Realmente estás metiendo una torre en mi madera ahí Sí, efectivamente Tato le va a meter una torre en su madera Tato es tremenda rata, ¿no? Bueno, ya se ha esparcido un poco Mira a Kapocheo al fondo No quieren pelear entre ellos Es inteligente que no peleen entre ellos, ¿no? ¿Por quién? ¿Quién creen que va a ganar esta partida, gente? ¿Por quién votarían ustedes? Vamos 14 minutos de partida ¿Por quién votarían ustedes que va a terminar ganando esto? Creo que una gran ventaja tiene Jordan Haber quedado aparte de todos Entre ellos se han dado y no precisamente consejos Daud está demasiado arrinconado Míralo a Kapoche Míralo a Kapoche acá Kapoche acaba de enterar que Daud está al pie de él Míralo a Kapoche ahí Se acaba de enterar de mala manera que está al pie de él Estos tres quedan en una posición horrible Horrible la posición de los tres Que aún así están creciendo Si estos fueran mancos No estarían progresando O sea, ¿se nota un salto de diferencia? Entre estos tres Porque los mancos tendrían los aldeanos guarecidos En el centro urbano Disparándose entre ellos F por Daud F por Daud Torre de Kapoche a su espalda Daud quedó en el medio de los dos Está al horno, ¿no? Está al horno Vamos, 1850 personas Y ustedes me ayudan con el pulgar arriba y compartiendo Sorry, le hice Kapoche a Daud Gracias Esteban Gracias Esteban Para las clases de Open English Sí, las necesito Hay guerra en el agua Obviamente Gracias al amigo Jorge Longhi por el apoyo Recuerden que debemos llegar a 20 Sponsitor Tenemos 8 La partida se ha estado buena Salieron 3 demasiado cerca Jordan tiene una ventaja enorme Que ojo con los aldeanos de Kapoche, ¿no? Yo juego con los aldeanos de Daud Esa gente, ¿cómo lo hace? What the fuck La economía de Daud está toda en pesca Bueno, son élites, ¿no? Son élites ¡Uh! Daud es un loquillo Daud es un loqui... Daudcaster Se nos viene Daudcaster LOL No sube nunca Tiene dos torres Dos torres más centro urbano Es un Daudcaster para Daudi No sube nunca LOL Daud es tremendo, loco Donde suba el castillo Donde Daud suba el castillo No mames No lo van a dejar subir Está Tato subiendo otra torre Kapoche tiene sus aldeanos ahí Es un Daudcastle Es un Daudcastle Lo está intentando Daud Lo va a intentar Daud con toda Llegó primero a castillos No puedo creer que lo vaya a subir Daud si sube ese castillo Le chinga a todos A Tato se le va la mierda Al centro urbano Lo va a subir No creí que un chute de élites Fuera tan bueno Pero lo va a subir Lo va a terminar subiendo El Daud es un loco 87% Daudcastle 87% Y pareciera que va a ser Un Daudcastle o no Vuelve al ataque Daud 94%, 95%, 98%, 99% Lo subió Subió el castillo Daud con polacos Y con esto se chinga la madera de Tática Porsche Se va a joder a Tato Lol Lol, lol, lol Aunque Daud ya estaba migrando al otro lado Esto está bueno Esto me gusta Ya no se escucha tan contento Kaposh, ¿no? No se escucha ya Muy contento nuestro querido amigo Kaposh Esto es un absoluto desmadre, people Pero Kaposh va muy bien, la verdad 43% al día El que va más mal es Tato Tato está al horno Ese castillo de Daud le acaba de joder Le acaba de joder el castillo en la cara Vamos a ver qué pasa con el centro urbano de Jordan Y es que Jordan debería tener Una ventaja enorme Pero no va tan bien Jordan Está matando ahora por el agua Castillo en la cara No, por el Tato Ese por Tato No, 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 no 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 Uf, Tato Lo escucharon a Tato Lo escucharon a Tato Apretando nalga Decía No, 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 no Mitisi, mitisi Acababa de llegar a la edad de los castillos Tato está muerto Tato está recontra Mega muerto No fue la mejor partida Para Tato Creí que iba Creí que iba a estar al horno Pero no Tato alcanza a llegar a los castillos Apretando nalga De una manera que ustedes Lo alcanzaron a escuchar un poquitito Y ojo No A Tato le está jejeando El cerdito jejeador Señores Como lo esquivan de Easy Lo hacen verici Estos señores Lo hacen verici Estos señores Vamos a ver No, F por Tato Re F por el amigo Tato Creo que esta No va a ser su partida Hasta los cerditos Le están dando como a rata Tato es prácticamente El primer muerto ¿No? Horrendo desmadre De partidas señores Esto está bueno Re F Creo que el amigo Tato Está muy al horno Tiene 21 aldeanos El pobre Tato ¿No? 21 aldeanos Para Tato Élite Enchute Sponsor señores Estamos a nada De llegar a 2000 viewers Y estamos apenas En 24 minutos De la primera partida No creí Que los chutes Sponsor con élite Pudieran llegar A ser tan buenos Son buenartos Los chutes Élite de Sponsor Tato Versus la Gaia Ya el primer cerdito Se le llevó Un aldeano A Tato Daud Crece Es que quedaron Todos a la derecha Jordan Tiene una ventaja Increíble Nadie Se ha metido Con Jordan En toda la partida En el aguas Creo que están peleando Un poquitito Gracias ya no bebo agua Por el super chat De 2500 pesos chilenos Ahí se agüita Marito al final del show Podrías entrevistar A Tato O Chavercule Parecieron los mapas Seguramente sí Seguramente sí Yo ya que hablan español Podemos hacerlo Podemos hacerlo Incluso estamos en el mismo disco Ahora mismo Por eso ustedes Escuchan a todos Los tengo pasito Porque Pues la idea es Narrar la partida Y no escucharlos Completamente Otro castillo de Kaposh Kaposh no viene Nada mal 75 aldeanos Va igual que Jordan Ojo que Kaposh Viene bastante bien Por el momento Nadie se mete Con el cerdo del medio Minuto 26 de la partida Ha estado buenísima Desde el inicio Bastante acción Los castillos Juegan un rol Importantísimo En la partida Pues no hay Lanzapiedras Ni cañones Señores Ya tenemos 2k Bien, bien ahí Ahora hay que llegar A 2k de pulgares arriba A ver Mátale ese aldeano a Kaposh Toma Toma Desde que perdieron Aldeanos Perdieron aldeanos Los jugadores de élite En contra de los cerditos asesinos Kaposh está creciendo Demasiado bien Tato está intentando Correr por todo el mapa Escucho monjes What the hell What the hell Pobre Tato Pobre Tatito Pobre Tatito Es el que más duro Le han dado a los cerditos Está bastante al horno Tati Intenta volver al fondo Ahora otro aldeano Para Kaposh Los cerditos asesinos Les están dando a los élites Y no precisamente Consejos Muere Kaposh Están sacando aldeanitos Están muriendo Un montón de aldeanos De los élites Y ojo que Por ahora nadie Se acerca al medio Jordan está completamente alrededor Sería un cague de risa Que alguien empujara El cerdo hacia Jordan Le mete una matada Creo que no han tocado No han visto al dios cerdo No han visto Aún al dios cerdo Recuerden que esto No tiene Uhhh Tantito dice que Miren mi score Estoy muerto Tienes razón Tato está al horno Encima le transforman El aldeano Dauti está encarnizado Con el pobre Caposhito Con el pobre Tato Y Kaposh Va metiendo castillos Por todo el pinche mapa Por todo el pinche mapa Los castillos Son demasiado importantes Le lleva el cerdo Le lleva el cerdo Dauti A Tato ahí Tato está muertito Tato está bastante muerto Kaposh viene Powa Mira que Kaposh embró ya Triple castillo Que es muy relevante En esta partida Y por ahora Nadie se atreve A tocar al cerdo Señores Nadie se atreve Por el momento Ya basta Frise Siguen lidiando Con cerditos Quejeadores Por todo el mapa Los cerditos Le siguen dando Como a rata en balde Vamos vamos cerdito Cerditos son la hostia Diría de Tito Lol Mira Cazando al cerdo Con monjes Manta foca Aprendan ahí Caza al cerdo Mientras el monje Cura al cerdo Que nivel Que nivel A ver si ya van A la edad imperial O todavía no Aún no Aún no van a imperial 116 aldeanos 124 Jordan y Kaposh Creo que entre alguno De ellos dos Está la partida Esta primera partida Está entre alguno De estos dos Mi amigo Jordi Está por acá al fondo Intentando ver Tato llegó Tato llegó imperial O fue Este No sé Se me parece Como que tuviera Posibilidad Tato de estar imperial Con el agua Finalmente se quedó Jordan Que es el mayor Favorecido De la partida Nadie ha tocado Los puestos hasta ahora Jordan acaba De llegar a la edad imperial Así que no tienen Ninguna intención De matar Los puestos avanzados Se quieren matar Entre ellos Vamos a ver Si los puestos avanzados Juegan algún papel Al final de la partida Pero por ahora Se quieren dar Entre ellos Castillos Por todas partes De parte Claro Es Franco Es Jordan Es Franco Jordan Puede meterle Castillos a Daud Por todas partes A ver si lo evitan A Daud A ver si evitan La subida De este castillo Manda a todos Los aldeanos Ya saca caballería Jordan tiene una ventaja Enorme en la partida Creo que Jordan Se lo va a poder Garchar a todos Sin necesidad De usar el medio Del mapa Es intentando evitar Ese castillo Responde Daud Con contra castillo Pero creo que es Demasiado tarde ¡Hala mierda! Tilin Manda a todos Los aldeanos Jordan Quiere subir el castillo Acá Ah, eso es castillo Contra castillo Ya Castillo contra castillo Está en imperial Recuerden que no hay Lanzapiedras En la partida Ey, parcero Ya eres el sponsor Eres la hostia Diría Tatito Castillo contra castillo Jordan está muy boomeado Pero Kaposh Está recontra Mega boomeado Creo que el único Que le puede hacer frente A Jordan Es Kaposh Creo que Daud Y Tato Están borrados Claro que están dejando Jugar a Tato Tranquilo Ojo con el detalle Bueno, parece que Jordan No lo quiere dejarte Jugar tan tranquilo Sabes que si Si dejas a un élite 15 minutos No es como dejar A Aztequita Media hora ¿No? Tato en 15 minutos Se rebumea Y luego entra Con toda la partida Así que Lo mejor es no dejarlo crecer Si es que quieren ir Asegurando la partida Kaposh está muy upiado Creo que el que está Más al horno ahora Es Daud Está muy rodeado Daud Recontra Mega rodeado Si encuentras Daud Y estos están dando De lo lindo Por todas partes del mapa Hay un desmadre absoluto Jordan no quiere dejar Que Tato vuelva a la partida Pero esto está bueno Los élites todavía No han visto al dios cerdo Nadie está interesado En atacar la mitad del mapa Se quieren dar entre ellos Jordan quiere ir A cascarlos a todos Va para el fondo Kaposh está bien parado Creo que al quedar A la parte de atrás Del mapa Está bien ubicado Tato intenta volver A la partida Vamos a ver si Jordan Se lo permite Está muy cerca Igual de Daud Hay horrendo desmadre Es que están tres de ellos Están en la parte izquierda Del mapa Horrendo mierder Vamos a ver quién Gana la primera partida Recuerden que este Es al mejor de tres Jordan está bastante firme Pues nadie lo tocó En todo el inicio De la partida Nadie tocó a Jordan Por lo que tiene Una linda ventaja En la partida Y hay guerra Por todas partes Del pinche mapa Uy ojo que se vino Ahora sí Ojo que se vino Contra Kaposh Ojo que se ha venido Contra Kaposh Va a ser difícil Que logre bajar Ese puesto avanzado Ojito con esto Señores Que empezó a atacar Jordan en el medio Del mapa ¿Por qué no defiende Mi jabalí de hierro? Este men Debería estarles Matando ahí Pero No reacciona Nuestro gran cerdito Dios Debería pegar ahí Reacciona Cerdo El dios cerdo No ha querido reaccionar El que sí tiene Que reaccionar Es Kaposh El que sí tiene Que reaccionar Es el amigo Kaposh Cerditos jejeadores Acá Repartiéndole chumbin vasos Kaposh está muy sólido La gran guerra Se va a centrar Entre Kaposh y Jordan Ya está agrediendo El puesto avanzado De Kaposh Por lo que Kaposh Debe avanzar Hacia el medio Y no permitir La agresión A su puesto avanzado A ver qué pasa A ver qué pasa Sí Ojo que también Estaba viniendo La partida Tato Qué lindo duelo Creo que voy a cancelar El chute expulsor De mancos Y me voy a dedicar Al de élites Esto está muy bueno Esta primera partida Está buenarda Élites Todos contra todos Creo que es muy lindo Creo que élites Todos contra todos Es muy lindo Ajito que Jordan Agrede el puesto avanzado De Kaposh Kaposh va viniendo Al medio de la partida Imperial para Dauti No sé si logra Entrar en partida El amigo Daut No sé si vaya a entrar En partida Tato Las dos potencias mundiales Ahora mismo son Jordan y Kaposh Señores Jordan y Kaposh El dios cerdo Está estupefacto De ver a tanto élite Y ni pelea el cabrón Él debería estar matando Los caballeros de Jordan Pero le vale mandar la vida Al dios cerdito Solo está dedicado A disfrutar Peleando contra los cerditos En cantidades industriales Nuestro buen amigo Jordan El lío de Kaposh Es que está lejos del medio La mejor posición Sin lugar a dudas La tiene Jordan Tato acaba Tato acaba de escribir Torpedo 3 Quiere matar a Jordan Entonces, ¿no? Quiere matar a Jordan Ojo con los arietes Ojo que Kaposh es astuto Bueno, claro que si no defiende No lo va a lograr Ya están 29.000 El puesto avanzado de Kaposh Que de llegar a caer Va a morir aplastantemente Esto está bueno Daut y Tato Están medio muertos Pero Jordan y Kaposh Están on fire Ventaja grande Me da para Jordan Perdón Por la ubicación del mapa Jordan está muy cerca Y mira todo el mapa Jordan tiene todo El pinche mapa A su disposición Va a intentar Kaposh O iba a intentar El ataque con los arietes Por ahora No se lo permiten Daut entrará en partida Daut va a entrar en partida Oh no Este castillo Este castillo de Kaposh Lleva eternidades De Daut Perdón ahí Lleva eternidades A ver El agua es de Jordan Bueno, acá no va a poder hacer Su jugada Kaposh Sus arietes van a caer Tato Tato está intentando De convencerlos Que no lo maten Que miren su score Que miren su score Que lo dejen jugar Pero resulta que Tato Ya tiene 90 aldeanos Ojito con eso Una pena que el dios cerdo Bueno, ha matado a 3 Y algo lo bugeó El dios cerdo Se llevó a 3 en el camino Y no ha querido Pelear mucho más Nuestro dios cerdito Está ahí paradito Está Jordan Agrediendo el puesto avanzado De Kaposh Ya sabemos que si lo mata Pues va a estar Completamente al horno Jordan ha decidido Ir de cabeza por él ¿No? Jordan ha decidido Ir de cabeza A por el buen Kaposhito Creo que Kaposh No tiene con qué frenarlo Kaposh juega con persas ¿Qué podría hacer El persa Kaposh Para enfrentar esto? Jordan tiene mucha ventaja En la partida Vamos a ver Si logra alguien Hacerle algo Ojo con Tato Ojo con Tato Que de a poco vuelve a la partida Aunque el cerdito Gejidador también Le ha matado Dos aldeanos más a Tatito Kaposh intenta agredir El puesto avanzado Y el ariete Claro, ya están casi igual De heridos El ariete Al El de Jordan Al del rival Ojo con Daud Ojo con Daud Y ojito con Jordan Que se los va arrasando Creo que Jordan Los puede arrasar a todos A menos de que Tato Y Daud Intervengan Creo Jordan Se va a arrasar A Kaposh Jordan creo Va a terminar Arrasando a Kaposhito Que opta por un castillo Al fondo Está muy fuerte Jordan Acá Pero ojo Con estos dos Ojito con estos dos Que quieren agredir El cerdito Oiga El cerdo Ha estado contra el pobre Tato En toda la partida El gran cerdito Ha estado contra Tatito En toda la partida Minuto 45 de partida Hay agresiones Ojo que acá ha despertado El dios cerdo Cuidado El dios cerdo Le encantan los aldeanos ¿No? El dios cerdo Ama a los aldeanos Y le mata solamente Los aldeanos A Jordan Que venía a reparar Su puesto avanzado La guerra Se va a centrar acá Ojo que Daud Entra al baile Y eso puede complicar La avanzada de Jordan Esto está bueno Esto está bueno Porque si Si Daud Y Tato Entran al baile Por los puestos avanzados Van a obligar a Jordan A volver Y tiene una pelea Muy pareja con Kaposh Acá Pareciera que Kaposh Lo va a lograr frenar Señores Ojo que hay un ariete Amenaza el puesto avanzado De Kaposh No Va a intentar matar Al dios cerdo ¿Pero qué has hecho? Has desatado El poder del dios cerdo Jordi Jordan Ha desatado El ki del dios cerdo Aunque ahí se ¡Ah! ¡La mierda Daud! ¡Lol! ¡Lol! Lo que acaba de mandar Daud al medio People Lo que acaba de mandar Daud al medio ¡Vale madres! Vamos a ver Si logran frenarlo A Daud Se ha ido de cabeza Con un montón De arietes Y va a por Tati Y va a por Tati Creo que esto es bueno Por acá Kaposh Que logra llegar A la partida El montón Va por Jordan Va por Jordan El cerdo Se está dando Un festín De aldeanos Ojo con el cerdo Que creo que Jordan No se da cuenta Y el cerdo Le va matando Todos los aldeanos El cerdo Le está haciendo un hijo A todos los aldeanos De Jordan El dios cerdo Haciendo de las suyas Ojo con el puesto Avanzado People Del buen Jordi Que se va a dar Morrindo Desmadre en la mitad Tato también Está entrando al baile Todos contra Jordan Lo van a matar a Jordan Se han unido En contra de Jordan Avanzado Kaposh interviene No se si debería Intervenir Kaposh Debería dejar más bien Quieto que ese ariete Saque a Jordan De la partida El dios cerdo Ya se ha bajado A 26 Nuestro dios cerdito ¿No? Muchas gracias Gracias al amigo Sebas por su muerte Como sponsor De este lindo canal Recuerden que estamos Intentando llegar A 20 sponsors Para hacer más cosas Como estas señores Yo la estoy pasando De lujo La verdad Yo la estoy pasando De lujo A ver si bajan El puesto avanzado De Jordan Jordan quedó muy jodido Después de que Jordan Iba ganando Por bastante la partida Creo que está Bastante Bastante complicado Su puesto avanzado Ya va sobre los 20.000 Daud defiende Vamos a ver si Jordan Puede reaccionar O está muerto Jordan está muriendo Dice Tato ¿No? Jordan está muriendo Y es verdad Jordan iba ganando Y ahora Dice Jordan está dying Jordan está dying Y Tato 130 aldeanos ¿No? Tato 130 Creo que debemos Tenerlo en cuenta Por ahora El que domina Al medio Es Daud El que domina La mitad del mapa Por el momento Es Lord Daud Vamos a ver Si le alcanza Para bajar Los puestos avanzados Tiene un montón De ríqueros ¿No? La peché a Jordan Pareciera que sí ¿No? Pareciera que la va A terminar Perdido Jordan está muerto Después de que tenía Una ventaja enorme Todos se unieron Contra él Y le han dado A Jordan Y no precisamente Con Cijos Al fondo del mapa Todavía hay muchas Minas de oro Creo que el oro A la parte izquierda Del mapa Ya escasea ¿No? Daud Come on Dice Jordan Ojo que por ahora El puesto avanzado Que más peligra ¿Cómo están de recursos? No tienen oro Está tomando oro Ojo con Tato Que está tomando oro Y está tomando oro Caposh No sé dónde toma oro Caposh Pero Daud Domina la mitad Del mapa Está llenándose De castillos Necesita más arietes Daud Pero Daud No tiene oro Daud no tiene oro Sigue controlando El medio Caposh viene Pero con todo Daud Ojo que está todavía No se sabe Quién lo va a ganar Porque Caposh Puede llegar al medio Y barrer a Daud Tiene mucho ariete Pero está ensañado Con Jordan Pues Jordan Le había dado El inicio a él Jordan le había cascado Desde un inicio a él Tito ha entrado Al baile Y está matándolo A Jordan No quiere ir al medio Obviamente todos saben Que el que está en el medio Daud Toto está completamente Otra vez en partida Caposh llega Muy sólido Al medio del mapa ¿Quién va a terminar Muriendo primero? 9500 puntos Para Jordan 9500 puntos Para Jordan En la mitad del mapa Caposh está otra vez Al baile Jordan que creímos Que iba a ganar Pues está muerto Está completamente muerto Señores Ustedes recuerden Seguir subiendo Ese pulgar arriba Vamos por los 2000 Señores Vamos por los 2000 Pulgares arriba Que se vino Caposh al medio Se vino Caposh Al medio Pero vamos a ver Si logran sacarlo De ahí a Daud Daud los está matando Ahora mismo Guada mierda Míralo con lo que llega El amigo Caposh Se viene con toda Puede matar a Jordan Ya ¿No? Puede matar Ahora mismo a Caposh Puede matar a Jordan Ojo que Caposh Tiene que salvar Su puesto avanzado Jordan está muerto Llega Jordan A intentar defenderse Con sus arqueros Vamos a ver Jordan está al horno Jordan está al horno 4000 puntos de vida Le quedan Tato imperial Ojo con Tato Que no demora En unirse a este baile De la mitad del mapa Ojo que tiene que matar No debería enfocarse Más en Daud Creo que está enfocadísimo En matarlo a Jordan Míralo a Jordan Como se está defendiendo Míralo a Jordan Como se defiende Mira el puesto avanzado De Jordan Sobre los 1500 Está apretando Nalga Y ojo con Tato Que se va a meter Al baile en breves El puesto avanzado De Jordan People El puesto avanzado De Jordan Y ahora están agrediendo A Kaposh Daud se concentra Completamente En Kaposh Pues es el más peligroso Es el más peligroso Ojo que se vino Ojo que se vino Tato Señores Se une Tato Al medio En definitiva Es muy lindo Ver los shows de sponsor Con los élites Y no con un montón De mancos Los élites Son la hostia Ha llegado Tato al medio Chao Jordi 1200 de vida Parece que le perdona La vida Y va por Daud Le perdonan La vida Por ahora El que no Se la quiere Perdonar Es Kaposh Ojo con el puesto avanzado De Kaposh Ojo con el puesto avanzado De Kaposh El de Jordan Va a caer Señores ¿Quién muere primero En este desmadre Señor ¿Quién? Chao Jordi Chao Jordi Cae el puesto de Jordan Y pumba Bombazo nuclear En 3-2-1 Adiós Jordan Adiós Jordan Lol Que desmadre Que desmadre Que estamos viendo acá Mira Kaposh Intentando rescatar Su puesto avanzado Como sea Quiere matar El de Tato primero También Tato Le está dando A Daud ¿Quién va a ganar esto? Parece que es Daud El mejor puesto avanzado Pareciera haber sido El de Daud No Chao Daud ¿Quién está más muerto? ¿Cuál puesto avanzado Está más muerto? Vale madre Vale madre Es la partida ¿Quién va a morir primero? Mira esto Kaposh Está intentando Matar a Tato Kaposh Intenta matar a Tato Que repara Como puede Daud Está a punto de morir ¿Quién va a ganar Este desmadre gente? ¿Quién va a ganar Este horrendo desmadre? El dios cerdo Ha matado Hasta el momento A 57 personas El final De la partida Así es como yo sueño Que sea el final Del show de sponsor Nunca pasa Nunca Pero así deberían ser Los finales De los show de sponsor Aprendan Cómo es el final De un show de sponsor Señores Así se juega Se muere Tato Se muere Tato Se murió Tato Y salva Daud Con ello Se muere Tato Adiós Tato Un vaso para Tato Quedan Kaposh Y Dauti Parece que la gana Kaposh Señores Pareciera que la gana Kaposh Va a matar a Dauti El ganador es Kaposhito El ganador es Kaposhito Señores Contra los tres del GL El menos pensado Pues es Kaposh El winner Adiós Dauti El ganador De la primera partida Partidaza Partidaza Pues es Kaposh Señores GG Noobs Le dice ¿No? Es crazy Lo que siempre te dices Kaposhito You have to do What Tato Did this game Yeah I need to be The The cockroach Cockroach Yeah Ok 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 Nice games Boys Nice games Great final What do you Say about Kaposh Winning this one Nice In the nits game He cannot win That's what I said Yeah that's what we said as well Yeah I said that too But Who knows Kaposh I think it makes sense For you to stay out The next game Yeah I don't think I'm gonna even play Maybe just drink Okay Good luck In the nits game Nice Good game Good game señores Ya ha quedado Claro que no Van a dejar ganar a Kaposh La próxima Pues va ganando La primera No It's so much better It is It is a must Ahora le van a dejar a Kaposh Seguro que si It's just amazing Like con registrar Ramble I didn't even Borde through the chat No le van a dejar ganar a Kaposh I'm gonna get something To drink What we host I'll be right back Kaposh I think it's safe That you can even eat I can even prepare myself Dinner man What the hell But who knows Maybe next game The other one We need to destroy The winner of game 2 Yeah They're making a win A Kaposh Yeah it's for sure This is gonna take Like 5 hours This is perfect for me I should have streamed this I didn't know It was gonna be so long Man Well you kicked me And now I cannot drive No I didn't kick But when I put the scenario It adds 4 AIs Or 3 Brother Yeah I see Yeah yeah I see you I will re-host I think it's back Yeah But wait Don't That's the problem If you're coming too fast Yeah yeah It's a problem Well how How did people The first part A me I loved it The truth So I dream That it's how I dream That it's the show Sponsor Between mancos But well To give them a level Of these To the mancos Es increíble Pero la verdad Así deberían ser Todos los finales De show De sponsor Así tendrían que ser Como lo que acabamos de ver Una partida buenísima Con un final De infarto Así tendría que ser Señores Muy buena Los 4 metidos En el baile Intentando matarle El puesto avanzado Al otro Nada Que espectáculo Que espectáculo Eso es lo que yo quisiera De los shows De sponsor Esto Solo esto Es lo que quisiera Pero bueno A los manquitos No les podemos pedir tanto Se juega el mejor de 3 Por eso A Kaposh Le van a dar Hasta por detrás De las orejas De la siguiente partida Pues si Kaposh Gana la siguiente Sería el ganador Del show De sponsor ¿No? Si Kaposh Llega a ganar La siguiente partida No Pues ya se acabaría El show Así que los 3 Tienen que unir Contra él Pero además Cuando ya Después de la próxima Pues va a ganar otro ¿No? Por el super chat De 2500 pesos Chilenos Yo sé inglés Por lo que si necesitas ayuda Puedo echarte una mano Sin cobrar nada Solo para apoyar al canal Gracias Gracias Federico Federico Muchas gracias por sumar Tenemos 10 sponsors en el día Hay que llegar a 20 Y hay que llegar a 2K likes Hay que llegar a 2K likes Y apenas fue la primera partida Y estuvo brutal No 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 Oye Damon Esto es oro Mario Más como esto Por favor Si todo sigue Como hasta ahora Gente Es el mejor de 3 Es el mejor de 3 Nuestro objetivo es Para obtener más viewers Tendrás de Nack Ok Ok Eso significa Que tenemos que prolongar Es un poco más ¿Cierto? Si Es igual Price Sí El cerdo mató alrededor de 60 Eso significa que Que kill Gordon ¿Qué? De hecho No importa Quo Quo Capocz Quo De La más importante Quo 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 Si alguien tomó un pequeño video de ese final y que me lo pudiera compartir en Instagram, sería genial o que alguien devuelva el directo y me envíe eso por Instagram para compartirlo, sería espectacular. Gracias Francisco Javier Pozos, el azar por el super chat de mil pesos chilenos. Open English. Sí, debería, ¿verdad? Va a tomar como tres horas. Sí, voy a streamer. Cuando preguntas en clase para que no se mire. Sí, solo un poco en Twitch. Como, me empecé las semanas streamando en Trovo y en YouTube un poco, porque Twitch es realmente malo para ese momento. Gracias Luis, Zulibi, por el super chat de diez mil guaraníes paraguayos. Súbele el volumen, por favor. Están hablando ya entre ellos. Capoche está contando sus razones de por qué se fue a Trovo y demás. Hay muchos canales transmitiendo. Ese mismo mapa siempre, sí, sí, sí. Obviamente no daba hacer múltiples mapas. Este es el mapa más conservador que pude hacer para que todo salga perfecto. Te damos la bienvenida. Para que todo salga perfecto. Estaba pensaba que sería no tan divertido. Pero este es un mapa realmente buen. Creo que la mapa es increíble, y los jugadores son hilarious también, ¿verdad? Y la synergia siempre es divertida. Es siempre para los jugadores. Sí. Es siempre. Los buenos viejos puestos. Joder, hombre. ¿Cuál es el próximo campeonato? ¿Quién es el próximo en GL en la línea? ¿Qué? Había mejor ese torneo que en la línea. ¿Qué? Ahora acaban de decir que tu mapa es asombroso. ¿Cierto? No sé si están hablando de mi mapa, pero dijeron que el mapa es amazing y muy divertido, así que no sé. No sé si estaban hablando de eso o de otra cosa. Sí, pero creo que el SLAM es peor que el Tartus. Sí, fácil. El próximo que sea es el que corren por un río de selva. El punto. Por eso no quiero Viper. ¿Has visto que conocen el chip de bancos? No sé, la verdad. Estoy listo. El capucho es de dos minutos. Sí. Es difícil de enfocarse. No sé, no sé, no sé. Mario, el nuevo creador de mapas de los selva. 1 o 2 horas, pero si pienso de eso, esto va a durar mucho tiempo. Depende. ¿Cómo se puede ver ahora? No sé. El juego es menos de un día. Sí, sí. La mapa es pequeña. No es tan grande. ¿Tienes más más de máximo, ¿verdad? No. ¿Qué? Sí. No, no, no. Es quien ganó dos. Así que puede ser hasta 5. Sí. Pero el draw no ganó en un momento. ¿Qué? Estoy listo, estoy listo. Estoy listo, estoy listo. Solo comenzó el stream. Déjame Keltrán. No voy a Keltrán. Tal vez Mongols. Sí, al final podemos hablar con Capo y Tato, ¿no? Que son los que me van a entender y les voy a entender. Pues hablan español. Así que podemos al final preguntarles, que nos den un feedback, que nos digan que vieron, que podemos cambiar, que podemos mejorar. Para una próxima ocasión, porque pues si todo sigue saliendo, también como está saliendo ahora. Genial. Genial, genial. Muchas gracias al amigo Monsterand Padilla por sumarte a un sponsor de este lindo canal. Y bueno, parece que van a arrancar en breves la segunda partida, señores. Gana Capocheiro 1 a 0. Vamos a ver quién gana la siguiente. Tato está haciendo planes. Él está escribiendo notas. Vamos a acomodarles el audio, lo que lo teníamos al inicio, donde los escuchamos, pero no demasiado duro. Fue muy gracioso, porque Jordan iba ganando y todos se unieron contra él y lo cascaron. Por un momento pensé que ganaba Daud, pero Tato lo mató. Tato mató a Daud al último instante y eso le dio una gran ventaja a Capoche, que ya no le quedaba. O más bien, mataron a Tato, que dejó casi muerto a Capoche. Ah, perdón, a Daud y le dejó la partida ya libre para que ganara Capoche y tú, ¿no? ¿Sabes lo que ha sido fanático? Tengo que decir esto cada partido. Rudy y Motteo son grandes fans de Mario, dice por acá. Esto de 8 sería demasiada locura. Están poniendo de acuerdo para matar a Capoche. Lo peor es que sí. Se pueden poner de acuerdo para darle como a Gatán Valde al pobre Capocheiro. Esos tres, claro, Daud tenía un montón de monjes en la mitad del mapa que les estaban dando a todos y no precisamente consejos. No ha empezado la partida, ¿no? Cuando arranca la partida, obviamente les voy a poner. Está empezando ahora mismo, así que en breve estaremos de vuelta en la partida. Vamos a ver esta vez si salen para otras partes. Vamos a ver cómo se adaptan los jugadores de élite a la partida o al mapa, ¿no? ¿Qué? ¿Sabes? Si tienes solo un village en el centro, ¿qué es lo que te haces? ¿Qué es lo que te haces? ¿Qué es lo que te haces? Sí, sí, sí. No estoy niñando. Es como si tú te haces tu pie. No estoy niñando, No estoy niñando. No estoy niñando. No estoy niñando. Just membro, debemos matar el color de rojo, chicos. No puedo ver eso. ¿Qué? ¿Dónde está Agaposh? ¿Dónde está Agaposh? ¿Dónde está Agaposh? ¿Escucharon el Oh My God fucking Bor Agaposh? Estuvo buenísimo. ¡Lol! 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 ¡Se van a quedar ahí parados! ¡Cuid! ¿Qué están haciendo estos? ¿Cómo que...? ¡Lol! ¡Lol! ¡Gracias de cacún! ¡Lol! 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 ¡Míralo a Jordan! ¡Míralo a Jordan! ¡Míralo a Jordan! ¡Ahora se bloquean entre ellos! ¡No se quieren dejar llegar! ¡Lol! ¡Es una gran ventaja para... ¡Para Kaposh! ¡Que no lleguen a la isla es una gran ventaja para Kaposh! ¡Qué hijos de puta! Lo peor es que Kaposh no debe ganar, ¿no? Pero esto es una gran ventaja que estos dos estén acá... ...intentando bloquearse... ...es una gran ventaja para Kaposh, que bueno... ...el servito quejeador le dio duro, pero... ...ahora se van a matar entre ellos increíble el Doughty... ¡No van a jugar a estos! ¡Están intentando matarse desde el inicio de la partida! Kaposh, Doughty y Jordan No sé si debería ponerlos del mismo color para no perderlos... ...Paposh era rojo, Doughty era amarelo, ¿no? Así ya no me pierdo... ¡Oh, oh! ¡Ah, te queda Jordan de color! Jordan es verde, ¿no? ¡Jordan y Doughty están dando acá... ...de lo lindo! ¡Se van a trazar un montón entre ellos! No, no, no hay manera de cambiar... Mientras Kaposh va humeando tranquilo... ...bueno, afortunadamente Tato también... ¡No, por favor! Ah, Tato es libre, ¿verdad? ¡No! ¡Es... no! ¡Sí, no! ¡Es que Jordan, hombre! A Jordan le quedan dos aldeanos... ¡Esto es desastre! ¡No, desastre! ¡Ah, no! ¡Es un desastre para el pobre Jordan! ¡Es un horrible desastre para Jordan! ¡Que se tiene que devolver! ¡Se está devolviendo la isla ahora mismo, Jordan! ¿Qué? Tato juega libre a la parte izquierda... ...Kaposh juega libre a la parte derecha... ...y ahora Doughty ha quedado en el medio... ¡Jordan se devuelve! ¡Ya no le alcanza a Ban Centro Urbano! Yo creo que ya... ...y se marchó... ...y a su barco lo llamó... ...Libertad... ¿Dónde está el horno, Jordan? No sé si vuelve a la partida... ...se encontró con Doughty en el camino... ...y a ver qué pasa... ...¿Qué más ganando? Tato, creo que Tato tiene una gran ventaja en la partida... ...se devolvió por más aldeanos, parece... Hay bastantes partes libres del mapa... ...donde Jordan podría entrar en partida... ...si se va cerca a Doughty... ...pues está el horno, ¿no? Si se va cerca a Doughty, pues está bastante muerto... ...vamos a ver hacia dónde va a intentar ir Jordan... ...que no lo dejaron llegar... ...Dought no lo dejó... ...ni llegar a la pinche isla... ...lo encendió con aldeanos... ...lo bloqueó... ...y ahora Jordan va a tener que venir a buscar otro lado... ...pero bueno... ...acá hay un nido de jabalís de hierro... ...con jabalís normales... ...Gapochito queda libre a la derecha... ...recordemos que va ganando Kapoš, ¿no? ...la primera partida... ...la ganó el jugador de Serbia... ...a ver dónde va Jordan... ...jordan es el lófrago del Eich... ...va ir a por Kapoš... ...no sé qué va a hacer... ...¿cómo va el mapa Jordan? ...jordan está llegando por acá... ...hay un par de jabalís de hierro por ahí... ...está bien... ...ahí... ...está bien... ...está bien... ...encontrando el muelle de Kapoš... ...jordan no sabe dónde descargar... ...¿no? ...intentando buscar un lugar seguro... ...el amigo Jordan... ...pero no lo encuentra... ...¿no? ...¿no? ...a dónde va Jordan? ...no sé... ...a dónde carajos... ...Vair Jordan... ...aquí ha encontrado su... ...su punto... ...ojo que hay un par de jabalís de hierro... ...de los cuales tendrá que cuidarse... ...¿no? ...tato... ...1... ...4... ...hijo... ...tato... ...1... ...1... ...diles que te recomienden... ...para que se venga el Viper en la siguiente... ...bueno podemos decirle a Viper... ...yo creo que aceptaría... ...sin ningún problema... ...tato... ...a ver... ...dentro la partida Jordan... ...tiene los recursos intactos... ...sí, tiene un montón de recursos todavía... ...tato... ...es... ...cari... ...sí... miedo a los cerditos jugadores. Parece que Jordan quiere venir al medio donde se había ubicado en la partida anterior, ¿no? Se viene a ubicar acá. Vamos a ver. Van creciendo. ¿Quiénes tomaron ventaja? Tato pica en punta con 34 aliados. Kaposh, 31. Daud, 23. Y el pobre Jordan apenas tiene 6. Caso opuesto a la partida anterior donde Jordan arrancó muy fuerte. En esta arranca bastante atrás. Tato va a tener una importante ventaja en esta partida. Es mi favorito con la posición inicial. En la anterior era Jordan y le terminaron dando como a Rata. Fue el primero al morir. En este caso, vamos a ver qué pasa. ¿Se puede poner las tecnologías que activan? No, lamentablemente no se puede porque es un todos contra todos y el capture no está preparado para ello. ¿Cuántos mapas juegan? Es solamente uno. Por lo menos va a divertir. Vapor en la V4 no está muy alegre. Se le están dando como feo al bypass en la NAC. Sería bueno en un mes otro show de estos con mapas especiales. Pues, el trabajo más difícil es crear un buen mapa, ¿no? Este para mí es uno de los mejores estilos. Por eso lo escogía de primera para que esto sea bueno. Y vamos a ver qué pasa. Tatito va a tomar una importante ventaja en el paso a hablar de los castillos. Va FC sin que nadie lo moleste. Daud tiene buena cantidad de agua. Aunque va bastante por detrás en tierra. Y pues Jordan valiendo madre en el inicio de la partida. Jordan acaba de ver que hay cerdos normales. Y sí, también hay cerditos normales y todo. Le va a llevar el cerdo. Él me impresiona. Le va a llevar el cerdo a Daud. Ojo a lo que está haciendo Jordan. Ojo a lo que está haciendo Jordan, señores. Se percata. Eso no salió tan bien para Jordan. Le quería llevar el cerdo a Daud. Le quería llevar el cerdo a la ciudad de Daud. Pero bueno, es élite contra élite. Daud metió casa rápidamente. Y F para el aldeanito de Jordan. F para el aldeanito de Jordan. No, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué carajos hizo eso Daud? Ahora va a tener problemas con el cerdo. Si se lo espanta, creo que el cerdo sale a correr. Creo que... A ver, ¿qué van a hacer estos? Sí, efectivamente. El cerdo se va a mover hacia la parte de arriba. Quiere que vaya a la madera, ¿no? Jordan quiere que el cerdo vaya a la madera. Está intentando hacer la técnica rata. el buen Jordi llevándole el cerdo al rival. Está muy cerca. Debería ya atacar a los aldeanos de... de Daud, pero no lo hace por ahora. No, no, le quiere encerrar Daud. Daud quiere encerrarle la aldeana. Ay, 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 a ver qué... ¡Lul! Llega otro cerdo quejeador y le va a jejear la aldeana. No la puedes, no la puedes. ¡Lle esquivaron! ¿Qué hijos de... ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo logró Daud evitar que el cerdo le matara? No, hay una enorme diferencia. ¿Ustedes creen que un manco hubiese salvado a esa aldeana? El buen Capochito viene firme en la siguiente, ¿no? Va ganando, ganó la primera partida Capoch. A ver qué pasa en esta. Tatito está matándole a Capoch los barcos. No lo van a dejar. Es de élite, sí, sí. Es de élite, sí. Y no permitió que el cerdito le hiciera ningún daño. Capoch va abriendo su mapa para ver a quién se encuentra por ahí. Tato ya está en castillos y está matándole a todo el mundo su agua. Creo que Tato va a tener una gran ventaja en la partida. Va rumbo hacia la edad de los castillos el amigo Tati. El cerdito al fin entró en acción. Mira cómo lo bloquea con un pavo mientras le dispara con el centro urbano. Estamos viendo a élites jugar con los cerditos jejeadores que tantos problemas le causan a los mancos. Ellos hacen lo que les da la gana. Ajito con Capoch, que también va a llegar a castillos. Va a ir doble muelle. No sé si va a querer jugar también el agua. Pues Tato le ha jejeado todo en el agua. Capochito va expandiendo sus dominios va metiendo puestos avanzados. El problema de la ciudad de Capoch es lo lejos que ha quedado de la mitad del mapa. Eso le puede causar problemas más adelante. Mientras Tati parece querer empezar a boomear ya con triple TC. Jordan todavía en la alta media. Tato, le hizo por el aldeano. Tato le va a matar toda la pesca o no van a tocar a Dout. Si no se va a meter con Dout y se van a enfocar exclusivamente en el pobre Capochito pobre Jordan. Jordan está al horno ya que Capoch le está subiendo un centro urbano en el oro que está tomando el pobre Jordi. Jordi está bastante bastante complicado y creo que lo pueden terminar borrando de la partida muy temprano gracias al inicio que pasó con... Jordan llevándole cerdos a Dout. Jordan le ha llevado otro cerdo a Dout. Otro cerdito para Dout y que se lo bueno. ¿Se deshace él con el centro urbano o lo va a cazar? Bueno, lo caza y lo deja cerca al molino. Jordan le lleva a cerdos para hacerle daño y ojo con Capoch que está empezando a jugar en el agua. Jordan estaba bastante al hornillo apenas yendo a la edad feudal. Capoch y bueno creo que el más jodido es Jordan sin lugar a dudas el inicio de la partida para él fue un desastre por ponerse a bloquear a Dout porque realmente el que empezó a bloquear a Dout fue Jordan y después se quedaron ahí parados los dos se retrasaron un montón y pues Efe para los dos están muy atrás en la partida. Oiga, voy, va a recuperar el agua le va a ir a cacascar a Dout y Tato no está tocándolo a Dout. Ah, no, me tira así. Tatito sí le está bajando toda la pesca a Lord Dout parece que Tato la quiere ganar. Pareciera que Tatito la quiere ganar. Dout va a intentar bumear en tierra. Vamos a ver qué termina pasando en esta locura de partida. Hasta el mismo Jordan puede entrar en partida. En la anterior Tato fue borrado y después entró así que Capoch está concentrando completamente en el agua. Así que Jordan va a poder jugar tranquilo un rato porque yo creo que Dout Dout sí tiene unas ganas de hacerle un hijo bastante interesante. Mira, mira, el Aldiano. Pobre Jordan, todo le sale mal al buen Jordi. Le están dando en esta segunda partida como a Rata en balde. En la primera tuvo gloria, en esta no. Tato pelea al agua con Capoch mientras boomea tremendamente en tierra. Esta vez no han quedado pegaditos como en la partida anterior, ¿no? Esta vez como que se abrieron, como que no fueron todos al medio, como que eran, no, yo hace desmadre la mitad del mapa, no me meto. Capoch vino a la lateral derecha y está humeando ahora con cuatro TCs. Jordan está muy complicado, Jordan está ahí de patito ya de la partida, ¿no? Oye, Capoch le ganó el agua a Tato. Cuidado con el agua que Capoch le gana el agua a Lord Tatito. Esto es importante porque si Capoch gana la segunda partida, será el fin del show, señores. Será el fin del show si el buen Capochito llegase a ganar la partida. Así que ojito con esto, compañeros. No, Jordan no está al... No, es que vale madre. Daud le va a meter una follada al pobre Jordan, que ni te imaginas, ¿no? La matada que le va a pegar. Daud a Jordan no tiene nombre. Y de paso va a seguir con Capoch, ¿no? F por Jordi. F por Jordi. ¡Ya basta! ¡Frizer! Está complicadísimo el pobre Jordi Capoch. Capoch está concentrado en el agua, le gana a Tato el agua, le está complicando, que bueno, ojo que Tato arriba ha vuelto. Ojito que Tato ha vuelto el agua, no la quiere perder así nomás. Hay bastante pesca, bastante fuente de recursos. Capoch pesca tranquilamente, pero Tato no se lo quiere dejar así nomás. Castillo adelantado, Tato se está dando cuenta que él tiene toda la ala derecha del mapa es para Tato. Por lo que me parece que es el que mejor parado está en la partida. Y acá les digo, la paliza que le va a dar el Daud a Jordan es amazing. La paliza que se va a tener que chantar es re amazing. Castillo es increíble. Mira, mira, mira. Se caga de la risa Daud al ver el castillo de Capoch en la cara. El pobre Jordan está muy muerto. O con Capoch, que recuerden que si gana la partida. Jordan no va a llegar. El centro urbano de Jordan no va a llegar a la edad de los castillos. El castillo de Capoch sube. Anda al horno. Está al horno el pobre Jordi que va a tener que salir corriendo de ahí e irse a otra parte del mapa. Y el castillo de Capoch in the face más centro urbano y qué tal es, ¿no? Castillo más centro urbano de Capoch que quiere asegurar toda la ala derecha para tener un cara a cara contra Tato. Así que Tato va a ser el encargado de que Capoch no gane, ¿no? Va a ser el encargado de que Capoch no gane es Tato, aunque acaba de tener cierto pleito contra Dout y, ¿no? Dout no se la va a dejar tan tranquila, al menos lo va a incomodar un poquito, ¿no? El espíritu de niño rata nunca se pierde. F por el pobre Jordi que por suerte alcanzó a llegar a la edad de los castillos pero está completamente jodido. Está borrado la partida y ahora otro castillo de Dout se pone buena la partida a la derecha mientras Tato bumea tranquilo a la izquierda, ¿no? se invirtieron los papeles mientras en la partida anterior al que lo borraron del mapa fue al pobre Tato en esta ocasión es el que bumea tranquilo. Están hablando precisamente de eso que Capoz no puede ganar ya Tato va hacia la edad imperial espamea caballería lo joge que es arraseno Capoz es arraseno Capoz mientras Tato es franco Jordan está simplemente muerto en esta partida va a ser un espectador más y a ver qué pasa ¿no? Otro castillo en la cara para Lord Dout Dout y Jordan simularon ellos dos al inicio por eso están en esta situación de la partida el único que puede salvar el show es Tato el que puede salvar este show señoras y señores es Lord Tatito nadie más nadie más puede salvar esto yo creo que Dout está saliendo ahora mismo de la partida yo creo que el buen Dout está bastante al hornillo así que Capoz y Tato van a ser los que se van a enfrentar en el medio del mapa ¿qué va a pasar ahora? Tato Imperial hice como un Tato Tato Imperial ¿cómo los va a matar Tato? ¿qué va a hacer Tato ahora? vamos a ver vamos a ver Capoz viene muy sólido a ver 122 aldeanos para Capoz 131 para Tato 15 para Jordan 56 para Dout que algo de esperanza tiene si a Dout lo deja inquieto puede ganar vamos por más likes es verdad gente ya estamos muy cerca de los 2000 recuerda que si la estás pasando lindo en este show de élites pues deja tu lindo y épico pulgar arriba suscríbete a este lindo canal si aún no te has suscrito por favor suscríbete ahora compañero suscríbete a este lindo canal que el show de élites está de la hostia señores cazando cerritos de hierro y remate de partido los dos que llegan fuertes al remate final de competencia van a ser Tato y capocheiro pero creo que tiene cierta ventaja Tato en el hecho de que nadie lo toca nadie lo incomoda y ya se va a venir el spam de arietes Tato va a ir de cabeza supongo a por Capoz ¿no? vamos a ver si Capoz logra salvar su puesto avanzado porque ya ya vi ya vi las negras intenciones de nuestro querido amigo Capoz de ir de perdón de Tato de venir de cabeza por el puesto avanzado de Capoz mi amigo Frangel Monroy gracias por su martes tenemos dos espositores el día de hoy nos faltan solamente 8 así como nos faltan solamente 70 pulgarcitos arriba señores 70 pulgarcitos arriba si te gusta este show y quieren que se hagan más pues apoya al caster apóyalo con ese pulgar arriba apóyalo con ese pulgar arriba si quieres apoyar de otra manera también bienvenido sea pero al menos el pulgarcito arriba debe venir que esto está bueno esto está bueno pobre Jordi F por Jordi esto ya es malo ya es cruel ya es cruel lo que están haciendo con el pobre Jordi es crueldad lo que hacen con Jordi vamos a ver qué pasa arqueros paladines de parte de Tato castillo al medio va sacando los arietes Tato ya sabe lo que tiene que hacer creo yo aunque está yendo a porca posh no sé si Gaposh atina en meter arquerías Tato llega con 800 mil paladines Tatito ha llegado con 800 mil paladines a ver qué puede hacer Gaposhito qué puede hacer Gaposh para frenarlo a Tato creo que no mucho escogió mal lo que iba a sacar tuvieron que ser mamelucos en cantidades industriales lo que tenía que haber sacado Gaposh si tuviera mamelucos lo podía frenar a Tato 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 va a hacer lo imposible para que Gaposh no gane esto Tato va a hacer lo imposible para que Gaposhito no gane por nada del mundo esto buena encerrada ojo donde meta este muro de piedra ojo donde meta este muro de piedra no lo logró casi lo encierra casi lo encierra Gaposhito lo intentó por lo menos qué bueno va a por Gaposh Tato sabe que Gaposh no debe ganar la segunda partida y va directamente a por él está bastante al horno el Gaposhito bastante al horno está nuestro querido amigo Gaposh Tato le está dando con los paladines está pareciera que la gana Tato va a matar a Gaposh y si, si, creo saluda a mi hermano que es la primera vez que ve tu stream saluda a los amigos de gordito Gaposh está intentando acumular mamelucos es ángel mamelucos es una gran gran contra unidad para paladín y es buenísimo para matar arietes también así que las dos las puede usar Gaposh que es el único que puede evitar que Tato gane pero creo que Tato va a ganar irremediablemente la segunda partida creo que no va a ver quien lo logre frenar ¿tiene mejorado los mamelucos? no no son mameluquillos de élite por lo que está complicado ahí todavía aunque bueno mameluco contra paladín es mameluco ¿no? dos K-likes muchísimas gracias a todos los partidos que van dejando su pulgar arriba el Lord Tatito está intentando matar a Gaposh pues fue el que ganó la primera partida bueno Tato realmente los está matando a todos Tatito se los está agarchando absolutamente a todos creo que nadie puede hacer nada contra Tato bumió demasiado en esta bumió demasiado el que lo podía haber frenado es Gaposh pero creo que eligió mal Gaposh debió haber spameado paladines antes el mameluco tiene bonus contra paladín por eso le pega tan duro pero lo que tiene que hacer Gaposh es venir a matar los arietes si no mata los arietes de Tato pues ya GG no debería perseguir más a los paladines debería esforzarse un poquito más por matar a los arietes Tato domina completamente la mitad del mapa y creo que va a ganar sin remedio alguno va a ganar sin remedio alguno va a ganar Tato el segundo point y van a quedar uno a uno un punto para Tato un punto para Gaposh aprovechó el desorden Tato podemos decir ¿no? aprovechó el desorden que armaron Jordan y Daud que se jodieron al inicio entre ellos desafortunadamente creo que Gaposh escogió mal el army o quizá Gaposh se logra defender acá ya Daud se logra salvar a ver ojo con Daud ojo con Daud a ver si logra al menos ya Gaposh está muerto chao Gaposhito chao Gaposh a ver si Daud se logra salvar a ver que Daud se puede estar salvando que si tiene Daud Bohemio va con Bohemio 800 mil monjes libera por lo menos su puesto avanzado y Daud va a pelear hasta el final people Gaposh murió pero Daud parece querer pelearlo hasta el final ya vamos a tener un ganador diferente lo más probable es que sea Tato creo que Tato pero bueno estamos hablando de Lord Taut ojo que estamos hablando del Servio ojo que Tatito la puede pechar ojo que estamos hablando de Lord Taut ahora mismo y está avanzando con 800 mil arietes puede enfocarse en el puesto avanzado de Tato afortunadamente para Tato tiene demasiado lanzador de hacha que es especialmente bueno para matar arietes y creo que no va a poder hacer demasiado creo no que va a poder hacer demasiado Tato tiene mucha ventaja en la partida y va a ganar la segunda partida Raisipisi nuestro querido amigo de Alborra todo y creo que ya el cerdo está diciendo que apueste que el cerdo lo que yo al inicio de la partida y nada que hacer gana Tato en la segunda señores va a ganar el Lord Tautito vamos a poner el marcador gana Tato uno a uno así que han ganado la primera la ganó Kaposh la segunda la gana Tato easy peasy por lo que hicieron Dowd y Jordan aquí ya no hay nada que hacer bueno uno a uno la partida y ahora y ahora sí está complicado ¿no? y ahora sí tenemos que ganar y ahora sí oh dios este es el último juego sí tenemos que matar a Tato por supuesto es el mejor jugador así que Caposh dice que necesitan matar a Tato porque es el mejor jugador y ya ganó una así que ojito con esto que ha pasado con el cerdito Caposh nos tenemos que matar a Tato ahora ah el cerdito boberman ¿sabes? ¡Mándale un saludo al cerdito jejeador Caposh el lugar jejeador sí me mató el lugar así que ¿Puedes traducirme? Sí, es como que Jordan es un idiota bloqueando esto, John, ¿verdad? Exactamente Gracias, Dalen No, no matando Tato No, no matando Tato Estaba hablando de la bola Un buen traductor, pero vas a ser un traductor Ahora van a matar a Tatito, mano Tatito, todo contra Tato No, soy el color azul de nuevo No, hombre, tenemos que probar a Jordan ¿Qué? ¿Qué? Más de 2.000 pulgares arriba Bueno, hay mucha gente transmitiendo ahora mismo No creí que el show de élites repercutiera tanto Pero la cantidad de viewers que hay ahora mismo es increíble En este momento voy a sumar Tenemos 2.000, 3.000, 4.000 Alrededor de 5.000 personas hay viendo el show de élites, señores Alrededor de 5.000 personas viendo el show de élites Está bastante bueno, está bastante bueno Ojo que ahora, aquí se puede terminar el show Ojo que se puede terminar el show Tato, Kaposh, ya tienen un punto Por lo que si ganan el siguiente, van a ganar De 6 a 7, Caviewer, dice el señor Azteca Sí, hay un chingo de gente Viendo el show, parece que el mapa ha gustado Y es que si el show de sponsor es lindo Entre mancos, pues entre élites es la locura, ¿no? Sí, sí, él necesita ir... Me acuerdo Para los niños Sí, para los niños, exactamente Él no tiene niños, así... Sí, sí Sí Pero él sacó el pepe Yo cancelaba la boda solo por ver este No, diga... No ¿De quién fue la idea del show de élites? Del amigo H y Garro ¿Qué, qué, qué? ¿Qué ha sucedido? Sí, tenemos todo preparado aquí Hay que poner pingüinos, jejeadores. Quiero ganar, quiero ganar. ¿Francés? Oh, eso fue genial. Oh, Hans, eso debería ser bueno. Sí, Hans debería ser bueno. Focados en eso. Me está preguntando las reglas y todo. Todo el mundo se ha aprendido. Vamos, Dom, vamos. Ya arrancó, ya arrancó. Estoy acá hablando con el buen meme que me está preguntando todo el reglamento y demás. Así que vamos al lío. A la siguiente partida. Espero que esta vez no hagan lo que hicieron en la anterior estos weones. Y que tengamos una linda partida. Aunque vuelve Tato con los francos, es fuerte. Ya hay dos con win, ¿no? Ya hay dos con respectiva victoria. Así que vamos a ver qué pasa, señores. Esta vez parece que sí. Todos le tienen miedo a los cerditos. Le tienen miedo a los cerditos ahora. Vamos a cambiarle el color de vuelta. Daud amarillo. Capoche es el rojo. Jordan es verde. Mierda, pero... A ver, Capoche es amarelo. No, Capoche es rojo. Capoche rojo. Daud amarelo. Jordan, ahí estamos. Ahora sí. Tenemos los mismos colores. Ojito que Daud ha quedado muy cerca de Capoche. Pero también ha quedado Tato y Jordan relativamente cerca. Recordemos que tiene una victoria Tato, una victoria Capoche. No ha ganado Jordan ni Daud. ¿Qué hiciste? Me parece que es muy quieto, ¿no? Si agarren más mapas. Arranca la tercera partida, señores. Todos contra todos. De los mejores del mundo estamos viendo ahora. Show de élites. El de la reina sería genial. Es que hay que tener mucho cuidado porque es que ellos juegan muy diferente a un manco, ¿no? Ellos juegan demasiado, demasiado diferente a un jugador manco. Así que bueno. Es complicado armar. Tenemos un chingo de gente viendo el shoot. No creí que repercutiera tanto. Todos se animaron, yo creo. Tato no quería transmitirlo. Capoche no quería transmitirlo. Y al final vieron que esta vaina iba a estar buena. Y todos han prendido stream. Absolutamente todos. Y creo que está saliendo lindo. Está saliendo lindo por ahora. Esta partida pinta mejor que la segunda porque ninguno se chocó. Así que los cuatro van a estar bastante sólidos. Por lo que esta partida puede estar buenarda. Ellos están viendo el stream con los mancos. Así que bueno. El show de sponsor se va a hacer popular ahora. Todo el mundo va a conocer el show de sponsor, señores. Todos saben ahora qué carajos es el show de sponsor. Y tenemos a élites jugando el show de sponsor. Y con esto también que está saliendo. Creo que es más fácil que más élites se quieran prender al desmadre, ¿no? Yo creo que más élites se pueden prender al desmadre porque está saliendo muy bueno. Divertido para el espectador. Divertido para los jugadores. Así que el desmadre puede salir bastante bueno, ¿no? Con esto me van a llegar patrocinadores. Seguramente sí. Seguramente pueden llegar patrocinadores porque les va a interesar. Hay más de 5.000 personas en simultáneo. Y eso que la partida arranca. Al terminar la partida pueden haber unos 7.000 tranquilamente en simultáneo viendo. Así que ya es una audiencia como si fuera un torneo importante de Hecho Vampires. O sea, yo creí que lo iba a transmitir solo yo. Pero ahora mismo parece que estamos al nivel de un torneo grande de Hecho Vampires. Así que bueno, está lindo. Está lindo el arranque de partida. Un aldeanito muerto para Kaposh. Que ya hasta que le echa madres a los pobres cerditos jejeadores. Tremendo somarito. Muchas gracias del amigo Pelicore. Gracias por el apoyo. Recuerden que si quieren apoyar al caster. Lo pueden hacer con la barrita que está en Streamlabs. Con el link de Streamlabs vía Paypal. Por Superchat. O con su pulgar arriba que también me ayuda un montón señores. Para hacer estos lindos showsitos de sponsor, ¿no? Y Lish está más vivo que nunca. Y sí. Muchísimas felicidades. Recompensa por todo un trabajo. Gracias amigo. Estamos todos on 5 con el show de sponsors. ¿Qué es Jordan? ¿Qué? ¿Estoy ganando esta? Ok, me acuerdo. No, no. Quiero ganar esto. ¿Población de aldeanos? Me encanta. 24, 24, 22, 23. Me encanta la población de aldeanos. Arranca sumamente pareja la tercera partida. Recuerden, Kaposh y Tato tienen un punto. Si ganan, van a ganar señores. Si ganan, van a terminar ganando. Estaba un éxito el show de élites, por ahora, la verdad que sí. Ha salido mejor de lo que me esperaba. Así que esperemos el próximo mes poderlo repetir en el show de élites. Que esté igual de bueno a este. Sería genial, ¿no? Vale, faltan Viper, tal vez luego se anima. Yo creo que sí, para el próximo intentaré invitar al señor Viper. ¿Será que se alcanzan a juntar más élites? ¿Qué tan buena idea es llegar a juntar seis? Ocho, lo veo difícil. Seis, es posible. No, 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 no. No, 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 no. Tati no, no, no. Tati no, no, no. Tati no, 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 no. Tati no, no, no. Se acaban de enterar que están uno al frente del otro. Que los del Hegel que están jugando ahorita le comenten a Viper. Y yo le puedo hablar a Viper, yo creo que no tiene ningún problema en participar. Yo creo que ustedes son amigos. No, no, no. Ponle que le sumamos a Lea Ray y a Viper a este show. La hostia. Nikop seguramente está dispuesto a participar porque estaba dispuesto a jugar en esta. Así que va a estar bueno. Los hispanohablantes van ganando, ¿es verdad? No había caído en cuenta. Tato y Kaposh van ganando, que son los dos jugadores hispanohablantes. Que están ahora mismo ganando el show de sponsors. Seis y después ocho con una ola y se divierten de seguro que quieran entrar. Seguro que sí, ¿no? El problema es el diseño del mapa, ¿no? El diseño del mapa es cosa complicada. La verdad, este estilo nómada es el que más me gusta. Este estilo nómada es el que más me gusta, así que puede estar bueno, ¿no? ¿Qué sucede si mente roda la idea? No, no creo que lo haga tampoco. Tenemos ciertos valores en la comunidad de Leish. Invita a ERA, bueno, ERA si no creo que juegue. ERA sería el único que estoy casi seguro, me diría que no. De resto, la mayoría, si el horario les coincide, me dirían que sí. Mis felicitaciones, ojalá lleguen malos élites. Sí, señor, si ustedes dejan el pulgar arriba y comparten por todas las redes sociales, pues va a ser lindo desmadre. Jordan está en feudal, la situación cambia ahora. Jordan llega primero, aunque Tato llega ahí pegadito. Daud está por la mitad, es el último. A la mierda, Gaposh a Castillos. Ojo con Gaposhito. Ojo con Gaposh que parece querer ir con Kiss. Y Daud está muy atrás. Daud está muy, muy por detrás. Daud está al horno. Sí que cuidadito con esto, señores. Amor Mindo. Amor Mindo. El himno es un mal. Cuidado con Daud y. Cuidado con Daud y Castillos de Gaposh. Este Castillos de Gaposh va a borrar de la partida a Lord Daud. Daud que apenas va llegando a feudal, aunque supongo que también va a FC, ¿no? Sí, Daud va FC Pero va bastante por detrás Y el castillo en la cara le puede llegar Cuidado con eso, que si tiene es uno Herrería Mercado tiene que meter de inmediato Esto es una excelente Posición para que no le pongan ese castillo en la cara Porque seguro que castillo en la cara De parte de Kaposh va a venir Es más, mira que estaba buscando como incluso el terreno ahí Estos edificios son muy buenos ¿Qué están haciendo estos? De fondo para la gente que no lo sabe Estamos escuchando a los élites Estamos escuchando la conversación Y cómo van reaccionando ellos a cada evento de la partida Jordan acaba de perder el agua contra Tato Ey parcero, ya eres sponsor Eres la hostia Muchas gracias el que se haya sumado por ahí En Amazon Prime Recuerda que si tienes Amazon Prime Te puedes hacer sponsor completamente gratis en Twitch Ojo con el centro urbano de Kaposh Ojito con el centro urbano Un poco descaradito de parte de Kaposh En la cara de Daudi Ojito con esto señores Castillos de Daudi Pero ojo con esto que le bloquea completamente su oro Debe salir a correr de ahí de inmediato Y está encerrado Daud Encerrado Daud Hay dos guerras por separados en esta partida Jordan se está dando de lo lindo con Tato en el agua Y acá Kaposh que ha arrancado muy bien Ojo que si gana Kaposh Ojo que si gana Kaposh No se ha dado cuenta Daud Cuidado Epic fail Se acaba de dar cuenta Daud Gracias Elías Cadena Por el super chat de 50 pesos mexicanos Marito Prepárate para que MEN te patrocine LOL MEN no patrocina Pero bueno Muchas gracias amigo Seguramente si podrían llegar Patrocinadores Tras ver esta acogida brutal Que ha tenido el show de sponsor de élite señores Castillo espadao Pero que va a tener que salir corriendo de ahí Kaposhito le está haciendo un hijo Y al otro lado Jordi Castillo en la cara para Tato Se pone bueno el desmadre amigos Oh Ruth No lo puedo creer No lo puedo creer La señora Ruth ha vuelto después de como 10.000 años No fue sino darle el mod para que desapareciera Hola Ruth Tiempo, siglos, años sin verte Prepárate para vivir del age Bueno tampoco pero Pero cerdito que quedador para Jordi Los cerditos que quedadores Los cerditos que quedadores Han estado haciendo de las suyas A lo largo de la partida Ojito con esto Que se sume el Ico y Learay para la otra Se puede Learay me dijo que si le avisaba con tiempo Le iba a hacer Sería muy bueno que ganara Jordan Without O sea sería espectacular que Jordan ganara esta Veo peligrosamente a Kaposh Como uno de los favoritos de esta partida No se como verga Daud tiene tantos puntos Creo que es el agua El agua Uf claro mira que tiene mas aldeanos que Kaposh Ojo con Daud y que no hay que dar por muerto al serbio No hay que darlo por muerto al serbio Tiene mucha economía en el agua todavía Bueno como te comunicas con los que no hablan español Jordan y Daud Bueno escribiendo inglés me defiendo Y lo que no se lo traduzco con Google Gracias al que se haya sumado con Amazon Prime en Twitch Para comunicarme con ellos En inglés medio me defiendo escribiendo Y palabras que no sepa como decirles Pues Google Traductor y a la mierda Y si pisi Si Kaposh no está pescando O está pescando muy poco Y eso lo puede retrasar un poco Vamos a ver si Daud puede salir de esta Vamos a ver si esto puede salir ¿Dónde está mi novia? Ojito con esta matada Que le está metiendo por acá Tatito Tato está siendo borrado por Jordi Borrado completamente por Jordan Aunque la puntuación de Jordan Nos diga que está al horno Y es porque Daud en el agua Le está dando duro Así que creo que alguno de los de la derecha Está fuerte Alguno de estos dos De la parte derecha Es el que está más fuerte que el otro Si volvió Ruth En esto vuelve Ster Puede ser también Ruth tenía por lo menos 6 meses Conquistadores de Kaposhito Castillo de parte de Lord Daud ¿A dónde fue Daud a tomar oro? ¿Qué puede hacer Daud para tomar oro? No está tomando oro Necesita huir a alguna otra parte del mapa Daud Creo que lo puede hacer por esta lateral Y venir a tomar oro En alguna otra parte del mapa No lo veo en eso a Daud Está intentando venir por acá ¿Qué va a hacer? No, no, no Cómo del mundo Daud Daud está intentando venir a buscar más minas El cerdito jejeador Daud está intentando ir al otro lado Ojo que Tato gana el agua Está pareja la partida En esta sigue esta pareja El cerdito jejeador intentando jejear a Daud Que se cierra Pero Jordi no se lo va a permitir Jordi le dice No Esta es mi piedra Señor Daud No te vas a meter ahí Vamos para Daud Sí, claro Daud Está al horno Por cómo está la situación del mapa Él no tiene oro No tiene oro Daud Superchats de 4 mil pesos colombianos ¿Dónde está mi novia? Según Leo La novia es Ruth O la que se casó con tu mejor amigo ¿Cuál es? Al fin Estaba intentando correr al otro lado del mapa Por la mala situación de partida Que está pasando acá Pero ojo con la contra Porque tiene 5 arietes Va por el sexto Y le va a sumar a eso Tarkanos Ojo con la contra Ojito con el contra golpe de Lord Daud Que puede ser impresionante Que le puede estar llevando el castillo a Gaposh Y después matarlo No estamos hablando de Daud Uno de los mejores jugadores del mundo Por acá también Estamos con los mejores de verdad Estamos con los mejores del mundo señores Recuerden que el marcador va Uno para Tato Uno para Gaposh Cero para Jordan Cero para Daud Es decir Si Gaposh o Tato ganan esta Si acá ¿A dónde mierdas vas Jordi? ¿A dónde carajo va Jordan? Que se acaba de encontrar un par de monjes ahí Están ahí Cagados de la risa Va a subir el centro urbano Al pie de Tato ¿A dónde va? ¿Tiene piedra? No, no tiene piedra Necesita un centro urbano ¿Para dónde va Jordan? ¡No! ¡Lol! El castillo El castillo que le va a poner Jordan En la cara a Tato No tiene nombre Aunque no está tan bien Jordan La verdad No viene demasiado bien Ojito que se vino la contra De Daud Y Se vino el contra golpe De Lord Daud Segundo castillo Por parte de Gaposh Creo que ese primero cae ¿No? Creo que ese primer castillo Va a terminar cayendo Pero rápidamente Sube el segundo Aprovecha el desorden Daud Para reitearle un poquito La vida a Gaposh Ese primer castillo cae Ese primer castillo Va a caer Ojo con la contra Gaposh va ganando Por ahora La guerra entre Jordan Y Y Tato Está más cruel Así que hay alta posibilidad De que Gaposh Termine ganando el show Señores Ojito Ojito que hay alta posibilidad De winning Para Gaposh A menos de que Daud Acá Le haga un hijo ¿No? Que no creo Creo que acá ya Logra frenar los arietes Lo devuelve para la casa Lord Daud Que tomó el primer castillo Está buena la partida Tato está bastante golpeado Pero Jordan Se está inmolando Junto con Tato ¿No? Miren los puntos Miren los puntitos Gaposh tiene 94 al día Está muy firme En la partida Está firme Re firme El único que puede llegar A evitar que Gaposh Gane esta partida Bueno Claro está que Para tumbar los puestos avanzados Le falta mucho a Gaposh Gaposh está muy boomeado 97 aldeanos Lo sigue solamente Tato con 76 Tato se ha dedicado A meter centros urbanos A lo largo del mapa Para poder estar bien parado En la partida Ahora mismo Jordan Jordan está inmolado Creo que Jordan Ya está muerto también Jordan está completamente Inmolado Fastidiando solamente A Lord Tati Tiene 29 aldeanos Y esos 29 Los tiene tomando piedra Creo que la única intención De Jordan es meterle Otro castillo a Tato Para que Tato no gane Si Tato no gana Está en manos de Doughty Está en manos de Doughty Evitar que Gaposh Sea el ganador O se va a acabar la historia Y Gaposh Les va a ganar A los 3 del GL No sé si esta parte del mapa Puede hacer que Tato Regrese a la partida Pero Jordan En definitiva Está enfocado En joderle La vida a Lord Tato Esa es la misión Ese es el trabajo Joderle La vida A Lord Tati Otro castillo En la cara Tato está Bastante arrinconado Aunque ha logrado Meter tripletes Hacia la parte de abajo Pero A ver que pasa Entre la guerra Entre Dought Y Kaposh Kaposh Se ve Mucho Mucho mejor A pesar del agua Que tiene Doughty Creo que Kaposh Está muy bumiado En tierra Muy muy bumiado Así que veremos En qué termina esta historia El problema para Dought Es lo arrinconado Que está No ha encontrado Otro punto En el cual tomar oro Dought Si Dought no toma oro Está al horno Tiene mucha madera Y mucho alimento Pero no tiene Cómo chingado Tomar oro Sin oro Es muy berraco Para el pobre Doughty Muy difícil para Dought Cómo chingado Tiene que ser Tiene que ser Te dice Cómo chingado Cómo chingado Jordan le dice A Tato Te lo dije Te lo dije Que iba a ir por ti Te dije Que iba a ir por ti Te iba a decir Un hijito Y se encuentra Allá El amigo Tatito Con un buen Cerdito Hegeador Cerdito Hegeador Está por acá Le va a matar A otra aldeana No creo que logre Escapar Escapar Entre los pavos Dos aldeanas Al menos Para Lord Tatito Que no sé Qué está preparando Piquero Ariete Prepara Jordan Ha encontrado A la otra parte Jordan La misión de Jordan Es que no gane Tato Pero ahora ¿Quién va a evitar Que gane Kaposh El cerdo ¿Acaso será El cerdito Hegeador El que evite Que gane Kaposh La partida? Ya le ha matado A tres aldeanos Ya le ha matado A tres aldeanos Dought sigue Metiéndole R Y aprovecha el descuido Para mandar los arietes Al castillo El cerdito Hegeador Está ahí Acechando al pobre Kaposhito Que mete otro castillo A la parte de atrás Dought necesitaba Ese oro Ahora Dought mete Un montón de ligeras Que todavía son Exploradoras A ver si puede Reidear Incomodar Hacer algo El problema es que Tato Tato que es el otro Que puede hacer algo Del otro lado del mapa Lo está sufriendo A Jordan Tato lo está sufriendo A Jordan De horrible manera Jordan está inmolando O sea literalmente Jordan no está tomando Nada de recursos Jordan está enfocado En chingarse a Tato Y se lo dice En el chat Como ustedes están diciendo Te lo dije Iba a ir por ti Iba a ir por ti Así que ahora mismo Va a ir a por el castillo Mira lo que hace Dought Este tipo es increíble Si le tumba Este castillo Sería realmente increíble No creo la verdad Está matando A los aldeanos Y con ese ariete Intentando tumbar El castillo No tiene muchas alternativas Lord Dought No tiene oro No tiene oro Nuestro querido amigo Doughty Está sufriendo Kaposh El raideo De las miqueras ¡Hala mierda! Tilín al otro lado Del mapa Le sacó otros 500 arietes Dought es Dought En definitiva ¿No? Kaposh viene muy bien Parado en la partida Pero sin lugar a dudas Dought es Dought Pero Kaposh es Kaposh Y no permite Por ahora La caída De los castillos Señores Por ahora no permite La caída de los castillos Dought está en serios problemas Creo que Kaposh lo mata Y con la inmolada Que se está metiendo Jordan Creo que le están dando El win a Kaposh Creo que el mundo Se está asociando En Kaposh Señores El mundo Gira a favor de Kaposhito Kaposh viene muy bien En la partida Tato corre Para todas partes del mapa Jordan con sus 29 aldeanos Le ha metido Tres castillos en la cara Y ahora va a tumbarle El centro urbano ¿Qué va a hacer? Está loco Jordan Tato, hermano ¿Qué es lo que pasa? Tato, Kaposh Está bien Kaposh va a ganar Gente Kaposh va a terminar Ganando la partida Pues Jordan Se ha enfocado En cascarle a Tato Se ha enfocado En cascarle a Tato Así que Kaposh Tiene la ventaja Aunque Doughty No lo deja tan fácil No le está dejando Una tarea easy Le está raideando Hasta el alma Esto está bueno Kaposh tiene la ventaja Pero aún así No permite en el momento Nuestro querido amigo Dought Que se juegue tan fácil Deberían dejar Boomear a Tato ¿Para qué? No mentiras Es que no sé Es que cualquiera Puede ganar ¿No? Cualquiera puede llegar A ganar Ya sea Tato Ya sea Kaposh Son los dos más opcionados Ya yo Jordan ya no lo veo Ganando esta partida Jordan se inmoló Jordan se inmoló Completamente Con tal de chingarle La vida a Tato Pero Tato 111 aldeanos O sea Por más de que lo ha intentado Fastidiar Jordan Tato está on fire Y Dought sigue metiendo 800.000 usars Ligeras Para joderle la vida Rival Muchísimas gracias Al otro que se haya sumado Por ahí con Amazon Prime Gente Nos faltan 8 sponsors Nos faltan 8 sponsors Recuerden que hay que darle Click al botón azul Que dice unirse Te haces sponsor del canal Si te gustó este show Y quieren que hayas más Debemos completar Esa meta de 20 señores Vamos por esos 2.400 pulgares arriba Que todos y cada uno De los que estamos viendo Dejemos ese pulgar arriba Somos 2.350 personas Viendo Y hay 2.270 pulgares arriba Faltan menos de 100 Faltan menos de 100 El desmadre Que le está armando Dought en la casa a Kaposh Sin oro Sin oro Le está armando Dought Un desmadre a Kaposh De esos De padre y madre Es una locura Verlo a Dought Y no puedo creer Que sin oro Le está dando De lo lindo Le está dando De lo lindo La guerra se concentra A las laterales Tato está matando Terminando de matar A Jordan Que ya no sabe Ni que hacer Tato está Completamente bumeado Acaba de picar A la edad imperial Y si Dought Sigue a este ritmo Tato entra al baile Gracias por el show Que se repita Con más elites Ojalá que sí amigos Ojalá que se pueda repetir Que se dé Recuerden Darle unirse A ese botoncito Por el sponsor económico Cuenta Falta un montón Dought está buscando oro Dought necesita Desesperadamente oro Tiene que Pasa por delante De todos Sabe que necesita Ir a buscar otro espacio Otro terreno Incluso la madera Se le agota Kaposh 114 aldeanos Tato El problema es que Tato y Kaposh Ya tienen un punto Y son los más Opcionados a ganar Así que aquí Puede conocerse el ganador ¿Quién quisieran ustedes Que ganen? Rompan el chat amigos Hay grandes opciones De que este showmatch Lo gane O Tato O Kaposh ¿Cuál creen ustedes O cuál quieren ustedes Que va a ganar? ¿Cuál quieren ustedes Que va a terminar ganando? No El dios cerdo Va a ser miente El dios cerdo Va a destrozar ¿A dónde te sentaste Daut? Acaba de pasar Alrededor del dios cerdo Acaba de venir Con otro dios cerdito Por acá Daut intentando Buscar oro Oro Necesita Daut Kaposh Quiere evitarlo A toda costa Cerdito Quejeadores En todas partes Señores Daut Spameando Usher Como si no hubiera mañana La fuente de alimento Daut Es la pesca La pesca Es lo que le permite A Daut Spamear Usher Por todo el mapa Y de esa manera Raidearlo brutalmente Al rival Está intentando Encontrar por allá Algo Le toca Separar A los aldeanos Le va a llevar Un lindo cerdito ¿Verdad? A este A verdad A las granjas A ver si Le agarrito A Estén Le agarrito Jordan está Completamente muerto En la partida Ojo con Tato Debería ir Tato A Porkaposh Debería ir Tato Ya A Porkaposh El problema Es que también Gana Tato Si alguno de los dos Va a ganar Yo creo que el show Se acaba No veo Grandes posibilidades Jordan tiró El GG Jordan tiró El GG Señores Se inmoló Para joder a Tato, no lo logra y ahora esto ya está entre Kaposh y Tato y ambos han ganado un punto ya ambos han ganado un punto ya se preparan para atacar la mitad del mapa Daud es una especie de comodín en la partida Daud es una especie de comodín en la partida pero creo que el show se acaba en esta señores el show se va a definir en esta el show se define en esta y va a estar entre Kaposh que por la puntuación se ve que está Powa o Tato que si llega a meter este spam de picas contra el puesto avanzado de Kaposh lo puede llegar a matar, ojito que se define la partida en breves lo volviene a por el día el dios cerdo no se mueve lo siento no, no pelees a ver que va por Kaposh, aquí se define la partida gente aquí se define la partida Tato va de cabeza por Kaposh tiene alabarderos tiene alabarderos Tato la puede ganar, ojo que aquí se define en este movimiento se define la partida Tato va de cabeza Kaposh tiene que salvar su supuesto avanzado pero no tiene como enfrentar a las alabardas ojito que igual arriba Daud es el comodín y Daud incomoda bastante a Kaposh va a ganar el show Tato por lo que parece señores ya escucho triste a Kaposhito ya lo escucho triste por ahí a Kaposhito a ver si lo logra muy buena movida muy buena la movida de Tato los alabarderos de Tato vinieron genial aunque no se si le alcance ojo con los números ojito con los números que no se si le alcanzan los alabarderos a Tato tiene que bajar los arietes los conquistadores son una ayuda estupenda tiene que bajar los arietes tiene que bajar los arietes amigos le quedan 8000 puntos de vida al puesto avanzado de Kaposhito tiene que ganar como sea tiene que ganar como sea acá a ver si logra bajarse los arietes Tato con los alabarderos le está complicando mucho la vida el dios cerdo interviene y está jugando a favor de quien no se no se Tato manda más arietes y cae el puesto avanzado de Kaposh y acaba la partida se acaba la partida porque Jordan se ha retirado y Daud no tiene como frenar a Tato ya lo escucho triste a Kaposh ya lo escucho triste por allá el amigo Kaposh tiene a Daud dándole y no precisamente consejos en su base no tiene como reforzar el medio va a ganar Tato va a matarle el puesto avanzado chao Kaposhito chao Kaposhito va a ganar Tato va a ganar Tato creo que nadie lo frena por más de que Jordan intentó inmolarse contra Lord Tato no fue posible frenar a Tatito no fue posible frenarlo va a ganar el amigo Tati buen trabajo es difícil cuando Tato es difícil cuando tienes como una esposa ¿sabes? ¿qué? no te viste la imagen de Jordan no te viste no te viste no te viste gracias pero Tatito pero Tatito la jugó muy bien Jordan hizo de todo para chingárselo a Tato pero Tatito la hizo demasiado bien así que nada amigos el ganador del show de élites es Lord Tatito mata a Daudi y bueno tenemos ganador amigos eso no fue tu tc sí fue sí fue mi objetivo así ok ok y te pusiste los villagers en la tc dijiste que podías compartir no sí dijiste que podías compartir hay yo quería compartir y entonces ¿qué pasó? ¿qué pasó? I just needed you to ¿por qué didn't you share then? sí es ok I know you are going to get 50% de Tato so I understand I understand I mean you know it's GL packed yeah it's ok it was obvious I wasn't going to win with 3 GLs in the same so it was obviously you're not going to win sure yeah Daudi how many games did you won 0 ok ok you already forgot about like ok but I won 50% of the prize but how much did you win yeah you're right is it like 33% each or how much there you go I got more than congrats amigos it was fun felicitaciones Tatito por el win estuvo divertido se divirtieron si 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 estuvo bien sin duda hay que tener mucho cuidado con los jabalís estaban fuertes nuestros famosos jabalís todo el tiempo molestando creo que me reidiaron los jabalís más que Daud no en la primera partida perdí como distaleros nuestros cerditos y bueno los hispanohablantes resultaron ganando todas las partidas ha sido casualidad fue de suerte el destino jugó creí que ganaba la última el Jordan se inmoló contra Tato imposible y Daud también se inmoló bastante eso es lo que Jordan se quedó con más fuerte Daud tenía mucha pesca Jordan se quedó con 29 aldeanos y se dedicó a ponerle castillos a todo en la cara sí pero sí a un punto que eso no sirvió mucho porque Daud molesta mucho más todo bueno todo bueno no creo que es una buena palabra fue algo Daud sí díganle a Daud de qué estamos hablando gracias a Daud espero que se hayan divertido y pues si todo va bien el próximo mes armamos algo parecido quizás el mapa un poco más grande para que no estemos tan juntos porque si no pasa esto que a mí dos están muy cerca y se matan se matan entre ellos está bien podemos ver podemos ver ese tipo de feedback para ser más divertido si es un poquito más grande la isla este era para cuatro mapa para cuatro pero claro la mitad del mapa era agua claro pero parecía como que la isla era muy pequeña y entonces enseguida tenías uno al lado y si ya te inmolabas con él trae él se quedaba el problema también es que estaban los cerditos por ahí dando vueltas entonces era o inmolarte contra uno o que los cerditos te bajen algunos aldeanos es parte de la acción el cerdito había cerdos por toda la costa en la mitad al fondo por todo el mapa a mí en el segundo game me mataron los cerdos me dejaron queje al inicio sí, sí te mataron dos aldeanos no sé si fueron dos o tres pero esa fue la partida en la que Daud y Jordan se quedaron en la mitad del mapa porque ninguno dejaba avanzar al otro yo creo otra cosa también que el hoste cada vez uno ok porque ¿hay alguna ventaja en hostear? porque como es un escenario en la tercera partida bueno la primera he ido a un sitio que he ido contra Daud en el centro pero en la segunda me he ido a un sitio y en la tercera sabía que estaba ahí el sitio y me he vuelto a ir y sí claro se repetían todas exactamente claro, claro en la tercera partida la última yo ya sabía por dónde podía ir y dónde he hecho el mejor puerto porque como yo he jugado todas azul pero si cambias el host y cambias los colores está mejor bueno está bueno el consejo y bueno nada muchas gracias por participar gracias Daud gracias Jordan gracias por el dinero gracias por invitarnos gracias por invitarnos gracias por invitar a Daud Daud cabeza dura un abrazo viejo gracias por la invitación gracias Daud after that we talk about this finally Daud Daud you deserved it man we need a decision y bueno gente y bueno gente ahí estaban los jugadores de elite estuvo muy bueno la verdad estuvo muy muy bueno me gustó bastante el show de sponsor Tato muy astuto no Tato muy muy astuto nos contaba que claro él ya descubrió una buena ubicación en el mapa en la segunda partida o en la tercera volvió allí aunque en la tercera no tuvo tanta suerte porque se encontró a Jordan en esa ubicación pero estuvo bueno estuvo bueno estuvo muy muy lindo espero que se hayan divertido casi llegamos a los 2500 pulgares arriba así que creo que estuvo más que buena la partida estuvieron muy muy lindas esperemos poder hacerlo el próximo mes esperemos que nuestro querido amigo H.Garro pueda ayudarnos con esto la primera estuvo muy buena la verdad que sí la primera fue demasiado demasiado buena porque quedaron tres puntos y molaron esa la debió haber ganado Jordan muy fácil pero no sé qué hizo no sé qué se puso a hacer pero Jordan debió haber ganado esa muy fácil así que bueno amigos mapas distintos claro pero el nivel de complejidad de hacer mapas distintos es grande es lo mejor claro poder hacer tres mapas diferentes es sencillamente lo mejor podríamos hacer tres mapas parecidos por así decirlo y cambiar cosas aleatorias eso es una buena recomendación que nos da Tato y un mapa más grande para más acción también también aunque eso es debatible como que es mejor que se partan la madre desde el inicio o que queden más lejos que es mejor hay que ver que es mejor si que queden lejos que queden cerca estuvo muy buena se fueron contra Jordan la mayoría bueno Jordan jugó la primera yo creo que después de esa como que Jordan se desmotivó y las otras jugó un poco a trolear la segunda y la tercera Jordan jugó un poco a trolear en la segunda inmoló a Daud lo dejó fuera y en la tercera intentó inmolar a Tato pero no fue suficiente Tatito logró bumiar lo suficiente y supo muy bien como rematar la partida con alabardero ariete así que estuvo buena Capoche en la segunda pudo haber frenado a Tato pero creo que piqué a mal la unidad no sé que pensaba jugar Capoche con arqueros no sé si iba a ir arqueros va a intentar bajarse los puestos avanzados con arqueros o qué pero lo mejor hubiera sido mamelucos pero claro Capoche no podía ver que Tato estaba jugando full paladines Capoche Capoche el Capoche fue una máquina Capoche fue una máquina estuvo bastante buena la verdad yo me divertí un montón gente yo me recontradivertí me gustó muchísimo y pues nada amigos nos vemos mañana mañana tenemos un lindo mapa para el show de sponsor mañana volvemos a los manquitos y el mapa se va a llamar Invoca a tu Cobra Car Invoca Invoca a tu Cobra Car se va a llamar el mapa de mañana así que mañana 8pm show de sponsor manquillos que se va a llamar Invoca a tu Cobra Car lindo mapa el que vamos a tener mañana lindo mapa el que vamos a tener mañana también 8 de la noche así que ya saben mañana 8 de la noche lindo mapa Invoca a tu Cobra Car ¿qué se imaginan con eso? Invoca a tu Cobra Car va a estar bueno así que no se lo vayan a perder mañana todo vuelve a la universidad otra vez puros mancos jugando un manquillo con un carro ahora es peligroso si que hay una forma de que los mapas ya como los tienes los edites queden random si de pronto el mono constructor nos puede ayudar con eso el mono constructor nos puede ayudar con algo como eso así que puede estar bueno Invoca a tu Cobra Car mañana va a estar lindo el show de sponsor que se va a llamar así van a salir carritos cobra si van a salir carritos cobra obviamente yo era Diana se llama Invoca a tu Cobra Car ¿cuánto ganaba el primero? se ganaba 100 larucos se ganaba 100 larucos gracias Ángel Espinosa por el apoyo me alegra que te haya gustado el show amigo que te haya divertido no sé si Garrito lo vio al final si le habrá gustado este mapa lo podría haber hecho random claro creo que el amigo mono constructor nos puede ayudar por la próxima vez deberías hacer algo con la línea de visión de los cerdos que no jejearon correctamente pero es que no sé ahí porque es que es como la reacción del cerdo normal no sé cómo cambiar el cerdito verlos partiendo de su madre en frutal no está cool prefiero verlos partiendo de su máquina en castillos saludos Mario vivo Ucrania abajo de la ocupación dice por acá nuestro griego Oscar gracias 100 no eran 1000 dale carrito ahora a los élite estuvo loco estuvo loco el mapa la verdad estuvo bastante bastante loco el mapa podría hacerle un 9 invítate 90 que la castee igual bueno ellos son libres de castearla hoy la castió un meme yo no sé se prendieron muchísimos al stream yo creo que hubieron hasta 6.000 7.000 personas en simultáneo viendo viendo el stream ¿no? para el próximo el mapa un poco más grande sí pues el mismo ratito nos lo ha dicho puede ser este era para 4 a mí me gusta pero bueno claro que son mancos ¿no? es que si uno pone un mapa grande claro yo tenía la cabeza si uno pone un mapa grande mancos no hacen nada nunca ¿no? así que para los mancos los mapas son chiquiticos para que se maten rápido entre ellos para los élites podremos ampliarlo un poco más creo que está bien se puede ampliar un poquito más gracias Ángel Espinosa por el super chat de 200 pesos mexicanos gracias Mario por el show gracias a ti mi querido amigo Ángel Espinosa fue interesante fue refrescante fue diferente el mapa salió con mucha agua era la idea o sea el mapa lo hicimos más o menos como quería al final de la primera Tato y Capoz dijeron que esto estaba bueno y prendieron stream y ahí se agarró Mem también sí ¿no? Capoz no había prendido stream y al final se animó Tato cuando vió que todos tenían stream prendido se animó y todos resultaron animándose y creo que salió muy lindo ¿no? creo que salió mucho más lindo y a mucha gente le interesó transmitir esto mucha gente al final terminó aprendiéndose a transmitir gracias César Pegas por el super chat de 50 pesos mexicanos verlos partiéndose su madre en feudal no está cool prefiero verlos partiéndose su máquina en castillo su imperial con un buen ejercito mi opinión así que bueno mis queridos amigos gracias por apoyarnos que no llegamos ni a los 20 ni quejíamos la barrita así es triste pero bueno felicidad Mario fue un éxito muchas gracias amigo Julián Díaz fue muy chévere después de Palahín ¿qué emojis sigue? un carrito con Oscar gracias Oscar Baruch por el super chat de dos euros la pasaron bien saludos Mario viva Ucrania abajo la ocupación cosa hermosa cosa hermosa hicimos el mapa más conservador posible ¿no? hicimos el mapita más conservador posible así que estuvo estuvo bien creo que no hubieron fallas algo algo malo no pasó nada malo estuvo todo bien fue ya por la decisión de los jugadores de élite lo que hacían lo que enfrentaban gracias Rakmite por el super chat de 10 mil pesos colombianos muchas gracias por el show Mario todo un grande nos vemos mañana en el show saludos saludos amigos Rakmite esperemos si mañana choose de sponsor que jueguen el rescata a tu reina es que no sé ese tengo mucho miedo de ponerlo porque los mancos la pechaban horriblemente ¿qué puede pasar con élites? ¿alguien ganaría muy fácil? puede ser muy rápido el rescata a tu reina puede llegar a ser un mapa muy rápido si este mapa fue 100% mi autoría no puedes guardar los derechos de transmisión por una o dos semanas ¿qué? no puedes guardar los derechos de transmisión no entendí ¿cómo los derechos de transmisión? a mí me gusta el de llevar la reliquia ese puede ser bueno en este mismo mapa ese que tengan que llevar la reliquia a la derecha o a la izquierda es muy bueno pero 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 el dilema está en el que vean a la reina ¿no? yo no he podido hacer que vean a la reina o a la reina no perdón al que lleva la reliquia así que bueno bueno ya estaremos pensando luego para hacer otro show de élite señores este ha salido muy lindo creo que ha salido muy muy bien así que no me queda más que agradecerle a toda la gente que me apoyó gracias por eso 2500 pulgares arriba nos estamos viendo pronto ya estaremos definiendo en próximos streamers qué hacer para dentro de un mes hacer otro si es que el amigo amigo Hgarro nos quiere apoyar porque necesitamos obviamente 300 dólares para lograr estos amigos así que bueno gracias gracias a todos nos vemos en la próxima señores a la mejor público del mundo hasta la próxima cracks se les quiere un montón hasta luego y nada chau chau